de RadioTube y Aptra. Búscanos en Instagram como arroba ragroup.ar R.A. La tecnología está acá. Desde donde quieres sintonizarnos, ingresá al apartado distribución en nuestra web y busca tu repetidora local más cercana o suma tu señal a nuestras emisoras aliadas. RadioTube, www.radiotube.com Unimos Habla Hispana. Ya volvemos con más RadioTube, la radio que une Habla Hispana. RadioTube, www.radiotube.com Hola, bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo programa de La Barra. Feliz miércoles, que están ahí mirándonos y divirtiéndose. ¿Por qué bailan? ¿Explicame vos? Mitad de todo se presenta. O sea, hablan sin que los presenten, chicos. O sea, tuvimos un éxito total. Primer programa fue increíble. Por eso, este programa apostamos por más. Queremos llegar a muchos más seguidores hoy acá en La Barra. No, no, vamos a conformar con 100 personas. No, queremos más de 100 personas. Vamos a decirte que tenemos página web, página web de la radio, que es www.radiotube.com. También tenemos arroba RadioTú. Somos RadioTú en Instagram. Y nosotros somos la barra punto RadioTú. Así que seguinos. Ojo que les voy a decir el TikTok, que no me lo acuerdo. Por eso, Sebi, ¿cómo es nuestro TikTok? La barra stream. La barra stream. La barra stream. Sí, 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 sí. Chicos, tenían que estudiar para ver. ¿Qué pasó? Es que yo pensé que me ibas a presentar antes, entonces no sabías si hablabas. Bueno, voy a presentar a mi equipo, a mi equipo que la verdad que la rompe, pero yo como necesitaba algo nuevo. ¡Oh, qué culo! Porque hace una semana digo, bueno, hay que apostar más. Carmen dijo, escúchame, yo me muero, Caro, yo me muero si un día me traes a... al programa. ¿Qué es eso, Susana? Y me hacen, bienvenidos al... Yo no puedo decirlo. Es Susana Jiménez. O sea, es Susana, soy la Azula, ¿está? Hola, Ana. ¿Qué es pasa? Pará, 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 pará. Esto es medio raro. ¿Quién viene? Sí. Ay, no saben, no les dije nada. Es terrible esto. Pero no avisas quién viene. Por el amor de Dios, yo no que estudié. Hay que estar atento al grupo de WhatsApp. Exacto. No, el grupo de WhatsApp, acabamos de decir, antes de empezar el programa, que vamos a tener una reunión de producción por semana. Porque, chicos, no me pueden llegar 80.000 notificaciones. Se cayó WhatsApp. Yo soy madre, tengo muchas cosas. Soy mamá. Soy mamá. Carito, caro de culo. Escuchá, se cayó WhatsApp. Por eso. Yo no sé quién es. Ah, se cayó WhatsApp, info de tu momento. Se cayó WhatsApp. Tenemos muchas cosas. A ver, la semana pasada hicimos una especie de introducción. Hoy, cosas nuevas y cosas que vamos a tener en el programa siempre. Eso me gusta. Por ejemplo, a vos que te gustan ver series, películas, yo te los voy a reír. No me digas. Ah, te quería decir que yo... Esto es un autobombo total. Un autobombo total. Qué genial. Y el colo, el colo que ahora... Oh, gracias, gracias. Habla sin que lo presente. El colo nos dejó... Habla sin que lo presente. Si vos ya querías presentar al invitante que nos dejó... Una reflexión de baño. ¿Cuál era la reflexión de baño? Upa, upa, upa. A ver, colo. Primero vamos con el colo. Bienvenido, colo, acá. Gracias, gracias. Gracias, gracias. El público se aclama. El primero que presentan es el primero que... Ya se generó el código, ¿no? Se generó el código. El otro día se fue el colo porque vino Samu. Qué largo todo lo anterior. Ya de vuelta, el colo de vuelta. Ya lo presentan. Colo, queman los cartuchos. No, no, para, para, para. Que ya te está yendo. Pará, pará. Yo te hice una pregunta muy importante. Primero, ¿cómo fue tu semana? ¿Lo pasaste bien? ¿Extrañaste la barra? ¿Algún fracaso? ¿Algún fracaso esta semana? Todos los días, todo el tiempo. Fracaso, 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 fracaso. No, fracaso, fracaso, fracaso. Parecía como que no, no. Pero un continuo, un continuo fracaso. Así que... ¿Y cuál era la reflexión de baño que habíamos dejado para la gente que está de otro lado? Para que tenían que pensar esta semana. Es verdad. A ver. No, porque también, quiero decir, la reflexión del baño, la última, es en donde perdés más tiempo en el Instagram o en el WhatsApp y también me pusieron el TikTok. Claro. Pero TikTok es laburo, ¿o no, Sebastián? Depende, depende para quién. A mí me sirve que la gente pierda el tiempo en TikTok, por ejemplo. Ah, perfecto. A él, Messi, porque... Messi, Messi. Porque, bueno, de repente hay marcas que... Claro. Cosas que van a pasar en la barra. Arroba a Sebastián Colazo. Exacto. Exacto. A mí me suena que Fede no tiene TikTok. Él, así. No, obvio que no. Claro. Obvio que no. Obvio que no. Apenas tengo Instagram, que los tengo por 400 o 500. Bueno, voy a presentar al galán del grupo. Epa. Aunque él no se autodenomina así, porque dice que... Ah, ya viene limitado. No, no. No, no. Estamos hablando de vos. No, estamos hablando de Ezequiel. ¿No llegó? Ezequiel, bienvenido a la barra. ¿Cómo le ha ido la semana a Ezequiel? ¿Cómo les fue? ¿Qué onda? Qué lindo volver a verlos, chicos. Los estrení un montón. Ay, sí, te juro. Yo a Ezequiel lo querría ver desnudo. Ay, qué lindo. Porque con ropa da muy bien, pero no sé... ¿Pero vos no lo viste desnudo? ¿Pero vos qué te imaginas que tengo el cuerpo mojado? No, no hay nada que ver. Claro, claro. Yo así te veo y... No quiero que la gente se desnude al aire. Yo lo imagino así, como ¿quién? Como Michael Knight. Wow. ¿Se acuerdan del Autofantástico? Es el de Baywatch. En realidad yo les cuento. Nunca me había mostrado en Bollies. No, no. En Bollies. ¿Y qué es eso? Torbón. No soy muy marcado, pero soy flaquito. Soy flaquito y ahí tranca. No, porque con el invitado... Soy filoso. Con el invitado que hace mucho CrossFit, estuvimos hablando. Motocross, motocross. Yo empecé a hacer connasia una vez que vi que ya con la edad en mis pechos se empezaron a caer. Entonces ahí dije... Este es un grupo que disparía igual. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Por favor. No, no, pero para, para. Esto es verdad. A los hombres se les caen también los pechos. Esto se sabe. Quiero que, a ver, quiero que lo que dejó, el pensamiento de baño que había dejado el colo, que ahora se instaló otro pensamiento. Sí, sí, porque no puede parar de pensar. Porque no puede parar de pensar y de hablar. Es una máquina. Es una máquina. El pensamiento de baño era, ¿en qué perdés más tiempo? Sí. ¿No? Sí. ¿En TikTok, Instagram o WhatsApp? Ok. A mí me parece que hay WhatsApp. Yo les digo, ¿en qué pierdo más tiempo? En WhatsApp. Sí. Literal, WhatsApp, no paro con el WhatsApp. Yo en WhatsApp también, sí. Sí. Ganó en la encuesta, ganó Instagram, la encuesta de la gente que hicimos en nuestro Instagram. Ah, perfecto. Perfecto. Así que, no coinciden, no coinciden con nosotros. A mí, Tío, a mí Tío me dice, mi hijo me dice de vuelta, che, papá. No, no me dice papá, en realidad me dice color. ¿Qué es lo que te dice, papá? No, no, no. No, me dice, me dice por mi nombre de pila, no me dice. Me dice boludeando en Instagram. Bueno, imagino que hoy nos va a dejar otra. Tengo otra receta, chicos, tengo otra receta. Tenés otra, bien, bien. Sí. En serio. Lo que pasa es que no corrió muy bien el tema de Paulina, no sé si la producción decidió a Paulina Cocina. No, nos dijo que era demasiado éxito este programa. ¿Quién es Paulina? Antes de seguir con la receta de... Eso lo vas a traer en un rato, ¿no? Voy a ordenar un poco el programa, chicos, porque me parece que nuestro invitado se va a querer ir, porque yo le dije que con... Bueno. Otro compañero que tengo. Sí, obvio. Que es el que acaba de decirles nuestro TikTok, es Sebastián. La barra stream. Un aplauso para él, que es TikToker. Para todos los que lo siguen, lo pueden, no sé, como mandarle mensajitos, ¿no? Envíenme mensajes, obvio. ¿Estás en la búsqueda? ¿Se me ocurrió eso? ¿De qué? No sé. Yo estoy en la búsqueda de todo, de todo siempre. Y hoy les traigo haters, porque los haters no paran. Tengo... Aparte tengo una primicia que se está empezando a hablar. Atención con esto, va a ver todo el país después de lo que decimos acá. Jodeme que tenés una primicia. Cuidado. Cuidado. No me digas que... Ay, no me digas. Yo estoy... Yo estoy... Estoy buscando... Estoy buscando... No. Yo tuve muchos fracasos. Hoy tuve un fracaso. ¿Quieren que les cuente? Sí, obvio. Hoy tuve un fracaso, hace un rato. ¿Hoy? Sí. Porque empecé a hablar de mi primer novio con mi compañero de trabajo, de otro trabajo que tengo. Y te digo yo saludar. No. Y entro a su Instagram y yo en un momento que tuve una esquizofrenia, lo dejé de seguir. Y yo entré a buscarle una foto y él me estaba siguiendo todavía. Me dio mucha lástima, entonces lo empecé a seguir. Ay, que te dio lástima que te siga. Lo empecé a seguir de nuevo y entonces le llega una notificación. Eso es un fracaso absoluto. Es un fracaso absoluto. Lo que tenés que hacer es directamente... Te conviene silenciar a la persona. No, no, pero no entiendo por qué hice eso. Es muy evidente que dejaste. ¿Vos ya pasas en la primera cita, Sebastián? Sí, depende. Sí, depende. Y vos te sacías, le chapas en la primera. No, no, no. ¿Vos Carolina? No puedo, no. Ay, chico, dale, que no te gusta. O sea que ni chapa, no sé que ni garche ni ni nada, ¿no? No. ¿Tampoco? ¿Pero qué tiene que ver ese tema? No sé, es algo que está pasando. Es algo genuino que saltó. Es algo genuino que salió natural. Un tema que nos compete a todos. Pero podemos hacerlo. Yo el otro día salí, después de no salir, durante muchísimo, muchísimo tiempo, y me preguntaba, ¿será que hoy hay que chapar? Cha-chan, cha-chan. Bueno, que nos manden mensajes. Que nos manden mensajes. Que la gente nos mande mensajes, si chapan o no chapan en la primera. Bueno, claro, espera, quiero decir una cosa. ¿Qué? Porque me agarró, ustedes me miraban como diciendo ese. Siento que el público se está yendo en este momento. No, no se va a ir a ningún lado, no se va a ir a nada, porque me grabé en casa cocinando. ¡No! Obvio que sí. Me grabé, me grabé con los chicos. Ya te dejó. Y dije, bueno, ahora me la juego, así que hice una receta nueva. Nadie le cree. ¿Una receta nueva? Una receta nueva. La quiero ver. Pero necesito ayuda. Me imagino que será algo complicado, que tuviste muchos ingredientes, todo, ¿no? Es piraca, es piraca. Ah, pará, me están diciendo por la cucaracha. Ah, ¿sí? No, yo no tengo. La cucaracha. Car, ¿quién está? ¿Vos estás con alguien ahí? No me digas. Ay, qué lindo, por favor, yo lo veo desde acá. Upa, 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 upa. Va a volar. Llegó. Qué lindo, llegó. Va a volar. Oh, my God. Este sí que es un galán, en serio, ¿eh? Es galán. No, es un galán. Cuidado. Fue galán. Hola, sí, ¿qué tal? Fue galán, ¿cómo fue? Bienvenido a la barra. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Ay. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué voces? Bien, bien. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Me encantaría conducir, no sé. Tengo ganas de conducir, no sé. Uy, me encanta esa voz, la conozco. Tiene buena voz. Es tan linda voz. No me puedes poner una voz. No. Y ese clima hace mucho frío. No me puedes poner otra voz porque hace voces. ¿En serio? Hace voces. A ver, hacerme otra voz. ¿También? No puede ser, yo no hago ninguna voz. Calamos, calamos. Ay, me encantó. Me van a echar. Nos vayamos todos y que se quede él. Necesito que hagas algo para que la gente se dé cuenta de quién sos. No, no, pero esperá, esperá, es muy talentoso. No sé si corre, si tiene que venir a este programa. Tiene que decir algo. Sí, ese yo te quería decir. Para mí, tenemos que ir todos y tenemos que conducir el programa a él. Para mí, tenemos que hacer un bienvenido. No me hagan trabajar, por favor. Epa, epa. Ahí está la voz, ahí está la voz. Me emociono. Se vino en moto, un capo que se vino en moto. ¡Caro! 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 ¿Quién llegó, Caro? ¿Quién llegó? Yo la va, yo la va. Bueno, todos salimos conduciendo con él. Dani Marches, el mejor conductor de Latinoamérica y el mundo mundial. Me encantó. En un rato va a estar con nosotros. Es así, es así. Dani se vino acá a la voz. Estoy acá metido adentro del coso este. ¿Qué hago? Voy para allá, decime lo que tengo que hacer. ¿En algún momento pasa de la piscina para acá? ¿En algún momento paso o me quedo en tridimensional? No, Dani, ¿sabes lo que pasa? Estamos haciendo acá un casting con ellos tres, porque alguno se va y yo no me pienso ir. Acá todos los programas alguien renuncia. No, te digo porque vine en moto y me agarró un chucho de frío, ¿viste? Entonces, digo, ¿me quedo de este lado o voy para el otro lado? No sé, como quieran ustedes. Para mí, quedate unos minutitos con Kar solamente para darle el gusto a ella. Está feliz. Porque sería esto para el programa, que está feliz. Ah, porque ella es fanática. Está feliz, fanática del Zapping Zone. Y para todos los que están viendo ahí del otro lado, está con nosotros Dani Martins. Muy bien. ¡Bravo! Yo creo. Yo creo. Dani Martins, el mejor conductor. Yo creo que empezó la barra. Me parece que algo así como para que levanten los programas sería como algún beso en cámara. ¡Uy! Mucho, mucho. Oh, se desubica. Se va al pato. Pero con vos querés el beso, no entendimos. ¿Te lo querés chapar a Dani? ¿De verdad? Bueno, no. Si esto es por el programa. Tengo ideas para este programa, porque ya que está Dani, de verdad, que Dani, para todas las que están mirando, siempre me dicen, ay Dani, vos conducías con Dani, re lindo, re lindo. Bueno, chicas, lo traje. Lo traje. También lo tenemos Ezequiel, que me pasa exactamente lo mismo haciendo teatro. Ezequiel, que todas me preguntan por Ezequiel. Para mí podemos hacer un, como un duelo, ¿no te parece? ¡Un duelo! Vamos a ir a un corte primero, porque tenemos tantas cosas para todos ustedes. Yo no puedo competir con esa criatura, porque mira lo que es la carita esa. ¡No! No, me muero acá. No se muevan de ahí, porque esto es la barra. Y ya volvemos con todos ustedes. No se vayan. No se muevan de ahí. No se muevan de ahí. No se muevan de ahí. Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Estás igual. Sí, estoy... Estoy hablando como si no lo viera nunca, lo veo un montón. Mirá, dijiste, estás igual y se apagaron las luces, viste, como... Me fue fuerte el ambiente y todo. Sí, estoy como... Qué sé yo, no sé, yo me veo... Que voy cambiando, uno va cambiando, uno va cambiando. Nuevo, me veo nuevo. No, 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 yo creo que voy cambiando, qué sé yo. ¿Qué te pasa? No te pongas tan mal. Este es un momento, este es un momento. Qué lindo verte, ese querido, qué lindo verlos, eh. Qué programón tienen, chicos. Qué programón tienen, chicos, por favor. Tiene que ser éxito, vale, me decluye. Tiene éxito, Seba también, Capo, total. Tienen un programón, chicos. Lo decís por mí, ¿no es cierto? Más que da, Fede está muy bien, está muy sólido, Fede. ¿Quién es Fede? Porque yo estoy de incógnito. Bueno, Colo, estás muy sólido, muy sólido. Aparte estás como, no tenés las tetitas caídas, eso está bueno. Viste que estaba bien las tetitas, ¿estuvo bien o no? Me parece que eso está bueno. Voy a contarle a la gente porque, bueno, hoy es un programa especial porque primero, hoy, día previo al Día del Amigo, para vos es muy importante la amistad, igual que, me imagino, vamos a hablar cada uno. Bueno, ¿cuánto hace que nos conocemos, Dani? O sea, me ocurrió traerlo a Dani para festejar el Día del Amigo con él, porque qué mejor que Dani Martín, que pasamos tantos años juntos. Es verdad. Hicimos tantas cosas, ¿o no, Dani? Yo hablo mucho con Dieguito, Dieguito Alcalá, que estuvo en el programa, que hacía todos los personajes, y pensar que nos conocemos todos hace 23 años, ¿no? Esto pasó hace mucho tiempo, empezó en el año 2000, fue junio, julio, no me acuerdo, 20 de junio, y empezamos como, éramos todos muy amigos, porque empezamos, íbamos a comer, íbamos a la casa de Topa, íbamos a la casa de Diego, de esto, de lo... Estaba Topa al principio también. Parate, ¿quieres decir una cosa? Porque capaz que para ponerlo antes, él nunca vio el Sapienson. ¿Nunca lo viste? Qué bien hiciste. No, este... Pero vos, ¿cuántos años tenés vos? 44. 44. ¿En serio? ¿Qué es más? No lo vio, no lo vio. Estaba en ese momento ocupado con, porque grabando Floricienta, viste, se lo galaba. Y por ahí sí, tenía otras cosas. No, 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 vos hiciste televisión hace mucho, hace mucho... Viste que no ves mucha televisión. No ves mucha televisión. No, no pasa eso. Igual yo soy... Sí, yo soy lo contrario, ¿eh? Yo consumo mucha televisión, a mí me gusta mucho la televisión. Yo les puedo hacer una consulta a ustedes que son el Sapienson, ¿no? ¿Ustedes son millonarios? No. No, porque otra cosa que hice mi hijo Teo, viste, es como alguien que ve así como mucho en la tele. Y ustedes, digo, el Sapienson es como escuela, pero muy grosa, ¿no? En cuanto... Agarramos buena moneda. Dinámica. Agarramos buena moneda, no te voy a negar. Buena moneda. Sí, pero no somos millonarios. Hay que ver qué hace después con esa moneda, porque agarrá mucho y después tenés que ver qué hace, ¿no? Acá, viste, les estamos preguntando a ellos dos, pero acá tenemos un verdadero fanático, que es Sebastián Colasso. Seba, grande. Está del otro lado de la pecera donde estabas vos. Ahí está. Seba, ¿cuál es el sentimiento que tenés ahora, que está Dan Martins acá? Seba, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 26. Ok. No puedo creer, no me voy a lavar más este pantalón porque te sentaste acá, aparte. Estoy sentado en el mismo lugar. De verdad lo digo, ¿eh? No, no, me criaron ustedes con Caro, de verdad. Sí, tengo los mejores recuerdos. La merienda viendo a Sapienson es todo. Todo, todo, de verdad. Así que la música, que estén los dos ahí. Yo estoy acá viendo, tomando mate, viendo el programa. Ahora tomando mate. Bueno, Car también, Car también. Y Car, nuestra operadora estrella, también. Car, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 30, soy un poco más grande que el señor. Pero claro, era merendar. Tal cual. Merendar nosotros con eso. Toda la producción también, igual. Toda la producción fanática de Sapienson. Nosotros veníamos afuera, ¿vos lo venías, cuelos? Sí, venía. Venía. Soy el hermano de esa señorita, ¿viste? Venía. No, pero no iba a estar tomando. Muy poco. Muy pesado. 12 años habrá ido 10 veces. Fui a pedir trabajo. Fui a pedir trabajo a las oficinas de algunos personajes. No, no. Fui a pedir trabajo así, vestido de payaso. Sí, yo me acuerdo. Me abrieron todo. Le dije que conocí a Mickey Mouse. Le dije, no, mirá que yo lo conozco a Mickey. Mirá que yo sé que tiene una computadora especial para los deditos de Mickey. Sí, no, no, no. Y es talentoso, ¿viste? Muy talentoso. Me borraron, me borraron. Acá hay alguien, o sea, estoy leyendo los mensajes de acá. Lore Gal dice, estoy viendo E.T., la capuchela y lentes. Exactamente. Lo dice por el colo, Carlos. Sí, exactamente. También dice, Walter, ese caro pone orden. Se ve que es un kilómetro. Chicos, por favor. Eh, vas a medir. No, por favor, quedamos mal con Dani, quedamos mal con Dani. No, para nada. Después yo voy a pedir otra cosa y me va a decir, no, caro, no. Dani, una cosita. Esto se llama La Barra, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, te quiero decir una cosa, quiero saber. ¿Con vos empezaste con Caramelito en Barra? En realidad empiezo con Chiquititas. ¿En serio? Sí, año 95. ¿Hablan de Agustina Cher? Novia de Agustina Cher. Yo empecé actuando, en realidad. Y después, cuando termino chiquito, yo hice Gran Rex, hice Teatro Gran Rex. El primer año que hizo Cris Morena Teatro en el Gran Rex, año 95 o 96. No me acuerdo, me parece que fue en 95. Tengo esa pelea con Santi Steven que yo le digo, no fue en 95. Él me dice, no fue en 96. Le digo, no, no puede ser porque yo ahí cumplí 15 años, en 95. ¿Y tenía nombre o era...? Javier Mendoza se llamaba el personaje. ¡Ay, mamá! Ahí sí era. Tenía plata, tenía plata. Tenía guita. Tenía plata. El padre de Mucha Guita tenía chofer, tenía caballos. ¡Ay! Yo no tenía un mango. El personaje estaba lleno de plata. No me digas que fue tu... ¿Fue el primero eso de Agustina Cher? Sí. Y tengo una anécdota buenísima. Quiero que la cuentes. Con esto de los millonarios. Yo tomaba el colectivo, me tomaba el 343 que me dejaba en Fleming. Me iba ahí a Sonotex a grabar. Y un día, bueno, salgo de la... Ya habían salido varios capítulos y todo. Y yo salgo del programa, salgo de la telenovela. Y me voy a tomar 10 cuadras, ¿viste? Hasta Hipóliti Yrigoyen. Porque es Martínez eso. Claro, Martínez. Caminando por Fleming, 10 cuadras hasta Hipóliti Yrigoyen. De ahí me tomaba el 343. Entonces, me subo al colectivo y justo salgo en el horario que salían todos los pibes del colegio. Entonces, me pongo en el bondi, iba parado y empiezo a escuchar, ¿es o no es? No, no es. Es típica, es típica. Es típica, pero mirá lo que pasa. ¿Es? No, no, pero sí es. ¿Has escuchado o no? No, no, iba normal, iba normal. Y es, no es, que sí, que no. Hay como una discusión. Yo escuchaba todo, me hacía el dolobu. Y en un momento, una de las chicas dice, no, no es. Si es multimillonario, y tiene chofer, no va a viajar en colectivo. Qué iluso. Y ahí empecé a caer de lo que llegaba a un personaje de una telenovela. Claro, y ahí hablaste, el caballo, el caballo, el caballo. No, no había celular en esa época. Claro, chico. No había ni celular, pero real. Hablando del 95, no existía. Viste que los nenes ahora se creen que existió siempre el celular. Sí, no, no, no. No, eso era todo. De hecho, Cris Morena, cuando me llama, que me dice, quedaste para ser el personaje. Teléfono de línea. Teléfono de línea, tiene mi mamá. Y te citaban el día anterior con teléfono de línea. ¿Cómo fue ese llamado? Eso nunca lo hablamos. ¿Cómo fue ese llamado? Hola, sí. Te lo cuento rápido. Yo voy a hacer el casting. Habían pasado 900 chicos. Cris Morena no encontraba quién podía ser el personaje. Bueno, al final me consiguen para hacer el casting y el casting era directamente con Agustina Cherry y había otro chico. Yo fui con, dice, traigan remera blanca. Voy con una remera blanca, pero no blanca. Media, ¿viste cuando le das palo? Media crema. Media cremita. Y con dos agujeros, con dos agujeros abajo. Ya fuiste croto, digamos. Ya fuiste, claro. Croto fuerte. Bueno, lo que tenía, no era el millonario. El chico que estaba al lado mío. Bañado, limpio. No, no, no. Era una cosa impresionante. La remera la mirabas y ya decías, chico, apagá esa remera, le decías. Se encandilaba la remera. Impresionante. Dice, ¿hacés equitación? Le dicen al chico, sí. Yo hago equitación hace siete años. Me preguntan a mí, ¿hacés equitación? Obvio, le dije. Obvio, ya. En mi puta vida había subido un caballo. Ni había tocado un caballo, no había tenido un caballo de cerca. Me preguntaron, ¿qué le vas a decir? Que no quedó buena. Un muñequito de la marca, bueno, la vamos a decir, Playmobil. Capaz que tenías un muñequito de Playmobil, no. No, no, nada, nada, nada. No te daba ni para comprar el Playmobil. No, no, no. El pibe actuaba, era Robert De Niro actuando el pibe. No, no sabés lo que era la cosa impresionante. Yo no había hecho nunca nada. O sea, era mi primer casting. ¿Por qué Robert De Niro era bueno? No, era buenísimo. ¿Por qué pensás que quedaste vos? Viste que uno dice, ¿por qué quedé yo? Hay algo, ¿no? No sabés. Por ahí. Hay una cosa que me surge. Porque viste que era otro actor. Vos estabas mirando el casting de él. Sí. No, no sé si entré yo primero, pero estábamos separados. Es una charla de Galanes, como un duelo de Galanes. Sí, sí, sí. Estábamos separados. Nunca lo vi a él. ¿Cómo llegó a Celeste Sid y cómo llegó a la Sole? Así. No, no. ¿Cómo llegó a Coutinho Acherdi? Tiene que dar una rivalidad. Ah, Coutinho Acherdi y cómo llegó a la Sole. No, yo no me acuerdo bien, no me acuerdo quién había entrado primero. Lo que sí me acuerdo es que yo el guión lo estudié con mi hermana. Mi hermana, psicóloga, nada que ver, ¿entendés? O sea, y me ayudó a pasar el guión que tenía que hacer la prueba. Y nada, lo pasé y dije, olvidate. Yo tenía el pelo más o menos largo. Tenía el pelo por acá. Una locura, tenía el pelo por acá. Hay imágenes de eso. Así tipo Valé Menebusi. Es el maldito ángel. El maldito ángel tienen escuchado. Es el maldito ángel que yo nunca lo encontré. No, no. Yo venía a hacer publicidad, ¿viste? Había hecho varios documentales, cortó metraje, había hecho de todo. Pero no una serie, loco, que era pegarla, ¿viste? Y de golpe, nada, yo fui, tenía el pelo largo. Y yo decía, no voy a quedar, no voy a quedar, no voy a quedar. Ay, estoy como beboteando, mirándolo. Lo miro a Dani, lo miro a miro a miro a miro. No, yo decía, no voy a quedar, no voy a quedar, no voy a quedar. Y en un momento, digo, ya sé, yo tenía el número de Juan Carlos Cabral, que era el productor ejecutivo de ese momento. Ah, te lo parlaste, sos un trampo. No, yo lo que hice fue, lo llamé y le dije, hola, Juan Carlos, te habla Daniel Martins en ese momento. Hola, chicos. Te habla Daniel Martins. Hola. Hola, chicos. Parecía la voz de Topa. Sí, sí. Y dice, Topa, pará un poquito. Y dice, ¿qué tal? Hola, chicos. ¿Qué tal? Juan Carlos le dijo, escucha una cosa, yo me tengo que cortar el pelo. ¿Qué hago? ¿Me lo corto o me lo dejo así? Porque si usted me necesita con el pelo largo, yo me lo voy a cortar, le dije. Por eso te lo hicieron. Por eso te lo hicieron. ¿Sabés por qué lo hicieron? Por la actitud. Sí, por eso. Había lo que decían a Dani en el Zapping Zone, que de eso se inventó un personaje, porque él hacía todos los deportes en el Zapping Zone. No es que ahora él hace crofit de casualidad, que no le gusta el deporte. No, no, no. Le encantan los deportes, le encanta. Es fanático del fútbol, te estoy revendiendo. Y además, en esa época, hacías todas las notas del Zapping Zone. Tenías el Zapping Sports, ¿o no? Sí, sí, sí. Conocí a él y él era Dani Adrenalina, Dani Actitud, Dani Vértigo Martins. ¿Dani Vértigo Martins? ¿Dani Vértigo Martins? Ay, por Dios, está como para lucha libre. Para lucha libre, ¿no? Dani Vértigo. ¿Tenemos una pregunta de un rato? No, no, a mí me parece, yo lo noto muy cómodo acá. Y hay cuatro sillas, ¿no? Entonces, cuidado, porque está muy cómodo. ¿Sabés qué? Yo ahora lo voy a provocar y ahora nos vamos a agarrar a trompadas. Pero yo antes de agarrarnos a trompadas, quiero decir una cosa. ¿Vos trabajaste en Caramelito en Barra? Le señala, le señala. Yo trabajé en Caramelito. En Caramelito en Barra trabajaste con un colorado, ¿no? Con Ulises. Había un colorado. Sí. Quiero saber qué fue la vida de ese pobre colorado. No, pará, hizo... ¿Vive? ¿Porque lo ibas a hacer vos? No, no, no sé, no sé, porque yo siempre les iba a la carrera a los colorados. Cualquier colorado que vea, el de Clavelito en Barra, les iba a la carrera. Escuchá, Ulises hizo un personaje muy chiquito en Nueve Reinas. Sí, que era el botón ese en Nueve Reinas. ¿Cómo sabe? Dos cositas hizo Ulises en todas las carreras. Porque siempre para todo hay un solo colorado, ¿viste? En un cuarto... Hay un solo colorado. Pero creo que fue a España y la pegó en España, ¿eh? ¿En serio? Creo que sí. O sea que los colorados los quieren en España. En España la están pegando todos los colorados. No, pará, pará. Están pegando... Estarían pegándola los colorados en España. ¡Me voy a España! Vení, vení Sebastián Colazo, me voy a España. Chicos, acá tengo... ¿Hay mensajes? Hay un montón de mensajes. Venga, que escribe mucho el facu guitarra. Siempre está ahí conmigo. Facu guitarra. Carito, carito... Estoy bien... Bueno, pero no me llegan más mensajes, chicos. Sí. Lore y Gal. El colo también tiene... Se va el colo. Se va el colo. Y está bien. ¡Es muy en España! Chau, chau. ¿Te enojaste? No, pero él mismo dijo... Él dijo... Siempre todos los lugares... Hay muchos lugares... Es lo que a mí me preocupa que el colo siempre vuelve. Alguien de producción que lo lleve a la casa y lo encierra. Directamente. Fuera de jodas, ¿eh? Que entre Sebas Colazo, directamente. Que venga a Sevita, que es acá. Que aparte es fanático del sapinón. Chicos, tengo algo para ustedes. O sea, ¿ustedes qué se creen? Dije que mañana a día de la noche... ¿Es para Dani o es para todos nosotros? Bueno. Porque acá yo creo que tiene coronita hoy. Hoy por lo menos. Uy, no, no, no. Nota una tensión fuerte, fuerte, fuerte. Yo se lo voy a dar a Dani. Dani lo va a abrir porque es para ti. Nunca hay nada para comer o de todo. Somos un montón. Entonces Dani lo va a abrir y va a decir un poquito que tiene. Vamos a darle un beso, le mandarle un beso gigante a Azul Pastelería. ¡Oh! No, esto es lo más del mundo. Para, mirá, mirá. Vamos a decir un poquito lo que hay. Dani, ¿qué hay ahí? Estos alfajores de maicena que son como... Esto es mi perdición. ¡Niam, niam! Se pusieron para este segundo programa. Gracias. Azul Pastelería. Los siguen. Porque tienen una cosa riquísima. ¿Qué hay ahí? Estos son unos chipá. Sí. Estos buenísimos. A esta hora, con el frío. Uy, esto también, esto recontraba. ¿Browning? Sí, una especie de browning de chocolate. Sí. Es todo para él, ¿no? Son de cosas. Varios. No, es para todos. ¿Qué te parece celoso? ¿Qué pasa? No, no estoy diciendo eso. No, pero es para saber. Está celoso. Está celoso. Está celoso. Dale. No, no, no. Pero digo, para saber si podemos agarrar algo. No, no vas a poder agarrar nada. Ok, ok. No, 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 no. Sí. No, no, no. No, no, no. Sí, copado. No, no, no. Solo para Dani Martins. Son de Azul Pastelería. Gracias, Azul Pastelería. No, no, Azul Pastelería guión bajo. Azul Pastelería guión bajo. Los siguen y tienen una cosa riquísima. Gracias, gracias. No, qué bien que vende Dani Martins. Muy bien. Vende muy bien. Como si supiera ser peletejo. Sí. Me da un poquito de miedo la producción porque yo me iré para la costa y me dicen, vos no, vos no. Ya sí, ya me quedó claro. Ya me quedó claro que yo no agarro nada. Perdón. Perfecto. Arroba, recuerden, arroba Azul Pastelería guión bajo. Excelente. Yendo a seguirlos. ¿Ya se fue a la casa de Colón? No, están en Seiza porque se va a España. Hay un mensaje. Hay un mensaje del público directamente desde Paraguay. ¿Qué dice? Ay, no, pero no llego hasta ahí. No lee. El Colo no puede dejar más el programa. El rating baja cuando no está. No, no es un amigo de él, chicos. El rating sube, Colo, el rating sube. ¿Quién de Paraguay puede llegar a decir eso? Está en la parte. Nadie, es mentira. Por favor. Por acá tengo un mensaje también. Sí, el Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina salía. Colo, Colo, te amamos. Está inventando. Por Dios, estoy imaginándote con Dani Martins y con Ezequiel. En la playa, tomando sal de tres. Con una tempirina. Increíble. No, tremendo. Por acá en WhatsApp Agus dice, me hago pis con Dani Caro. ¿Cuándo elijo camarógrafo? Quiero jugar. Ah, eso es muy de esa pinzón. Muy de esa pinzón. No, no, no. Sí, me encanta. ¿Cuánta gente jugaba con nosotros, Dani? Sí, mucha, mucha. Bueno, vi hace poco a Dani el pintor, que lo dejían mucho, al Mono, a Guille el misterioso, al Babyface. Yo me sigo hablando con todos, porque quedo como una familia. ¿Cómo crees que hace poco Dani Martins, por eso se me ocurrió llamarla para que esté en la radio conmigo? ¿Quién? Le mando un mensaje a Vale Meneusi, que está ahí del otro lado. ¿Y sabés con quién estaba ella? ¿Con quién? Con Andrea Wolfe. No, estaba tomándose una drink con Guille el misterioso. Y pero tuvieron un romance. Un vínculo. No, no tuvieron un romance. No entiendo por qué. Lo tiré, lo tiré. Lo tiré por ahí pegado. Primicia. ¿Este novio? ¿Este novio? Por favor, Primicia. Tienen tres romances del Sapinzón, porque me vas a decir que en 13 años pasó un tirón. Chicos, no, se te va a contar. Dale algo, el Pato Donald con Pluto. El Pato Donald con Pluto. El Sapinzón queda en el Sapinzón, es como cuando viajás, lo que pasó en Dine queda en Dine y lo que pasó en Dine. Upa, acá hizo Carla una pregunta, ¿eh? ¿Qué dijo? Cancelada. Carla hizo una pregunta. ¿Hubo romance entre ustedes dos en algún momento? Salió en la TV Guía, salió en la TV Guía, posible romance. ¿Te acuerdas la TV Guía? Lo quiero mucho a Emi, a Emi. Mi querido, que le mandamos un abrazo grande. Siempre fuimos muy buenos. ¿Se puso colorado igual un poco usted? No, hace un calor acá dentro. Poneme el aire. Unos besos, capaz de doler. No, 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 nosotros la hemos pasado muy bien. Seríamos incapaz nosotros no de hacer eso. Esperen, chicos, ¿cuántos años tenía más o menos? Eso. No, bueno, le digo a Dan. Sácamelo a Ezequiel ahora. No, era 19. Tremendo, qué pesado. 19 tenía. Bueno, yo tenía 16. De hecho, había una canción, ¿no? Que hablaba que era gurrumín de... Era el... No, era el... No, no era la palabra gurrumín. No, no era gurrumín. Era el... El baby face. El baby face no. No, no, no. Bueno, ven ahí delata la edad. Todo esto delata la edad. Delata la edad. Y hablaba todo de las características de cada uno. Y yo, de mí decían como que era el más... El más peque. El más peque, pero no... Igual tenés cara de nene. Sí, obvio. Tengo 4.2, ¿eh? 4.2 tenés? 4.2, 42. Encima en Wikipedia dice 47. Y digo, me dicen, pero vos tenés 47. No, tengo 42, qué sé yo. Lo quise cambiar tres veces. Me vuelve a poner 47. Dije, no lo cambio más. ¿Ya está? Sí, porque dije, ché, pará, yo no tengo 47. Editar Wikipedia. No, editar Wikipedia. 40 veces lo hice. Y dije, vale, ya está. Dani, vos sabés que a mí me queda muy marcada una entrevista que le hicieron a ustedes dos. Ashley T. Zayle, de High School Musical. Y ya te lo dije. Entonces, me viene esta pregunta. ¿A quién, de Disney, no? O no sé, tranquilamente puedo ser de otro lado. Que le hiciste alguna entrevista y dijiste, no puedo creer que estés en una entrevista a esta persona. ¿Estando en Zapping o estando en...? En todos tus trabajos, igual. Esto me viene a colación a mí de Zapping Song, de Ashley. Pero me pongo a pensar, ¿a quién? Eso está bueno en Disney porque te daban la oportunidad de entrevistar a gente muy grosa. Incluso Caro también ha entrevistado a Johnny Depp y a varios. Lo amo. A mí me impactó mucho a Adam Sandler cuando lo entrevisté en Los Ángeles. ¡Muy cargada, muy zarpado! Zarpado. De hecho, yo después hice un personaje que se llamaba Tommy Trueno. Y Tommy Trueno hace una canción en referencia a lo que él me dijo cuando estaba entrando para que lo entrevisten. Porque estábamos ahí en uno de los hoteles de Beverly Hills y él pasa caminando y nosotros medio tiesos, ¿viste? Pasa Adam Sandler, decís, vino el chabón, o sea, es como muy fuerte, pero re tranquilo, ¿viste? Y decía un cartel, Adam Sandler, interview, o sea, ya está, es acá. Y él se pasa. Entonces le decíamos, Adam, Adam, es acá, ¿viste? Here. Claro, y medio que se da vuelta, nos mira, se sonríe y dice, rock and roll, baby. Rock and roll, baby. Y me quedó como esa frase. Y Tommy Trueno de esto. De ahí sale la frase. Rock and roll, rock and roll, baby. Que es una canción que después termina haciendo, pero me quedó muy... Acá la gente dice, Dani, oli, que vuelva el Zapping Zone. No va a volver, chicos. Que eran reales las llamadas. ¿Por qué no va? Porque ya está. De San Martín dice, eran reales las llamadas de Zapping Zone. Obvio que eran reales. Más vale. Sí, pero después de tantos años podemos decir una cosa. Nosotros también... Revelaciones. Una revelación. No, Dani, ¿qué vas a decir? Eso no. No, no, pero vamos a decir la verdad. Yo, sinceramente, lo voy a decir porque cualquiera que estuviera en mi lugar lo haría. A ver. Digo, las llamadas eran reales. Ok, listo. Cerramos con eso. Había 3.000 llamados por día. O sea, era medio una lotería. Un cordio. Ahora, yo llamaba y decía, hola, Vale, Vale, Medegusi. Vale, hacerme jugar a este chiquito amigo que es de una familia amiga. Y Vale lo ponía a jugar. Vamos a decir la verdad. Porque la tiramos con nombre. Andrea, hoy también le decíamos, André, poneme a este pibe a jugar. Y por ahí te decían, hoy no, pero mañana lo hacemos jugar. Claro. Exacto. Es como una selección. No estamos en esa, Isa. Volvió. Volvió. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Eso lo hicimos. ¿En fin? En fin? ¿En fin? ¿En fin? ¿En fin? ¿En fin? Yo pensé que hizo la ciudad? Hablá el micrófono, no se escuchó nada. Yo pensé que hizo la ciudad. En el programa que hizo él. ¿En fin? ¿En fin? ¿En fin? ¿En fin? ¿En fin? ¿En fin? Dicen, doy fe, una vez llamé y jugué con Daniel Pintor, me dicen por ahí. No, no. O sea, yo me crucé con mucha gente que me dijo, Dani, jugué con vos, me gané la remera, la mochila, la de la casa. Y era muy loco porque nosotros decíamos, o sea, jugaban y decíamos, ganaste. Y era, si nos caían la lag de baño. ¿Dónde piso? Era, viste, me gané un cero kilómetro. Y el premio era una mochila, una lapicera y un montador. Bueno, bien, pero el hecho de estar en contacto con ustedes. Era eso. Yo hay gente que ahora, ahora, yo tengo una, con el color tenemos un amigo, Javes, que de verdad, de Venezuela, muy fanático del Zapping Zone. Y yo hace un tiempito le regalé una, tenía una, un morral del Zapping Zone. Me miró con una cara como diciendo, Javes, lo máximo. No, no, es que sí, yo creo que del Zapping no me quedó nada, regalé todo. Esa es la típica, claro, no te quedó nada. Yo tengo, Dani, tengo una cosa, no del Zapping, tengo una tasa alta. ¿Te acordás cuando empezó Disney Channel? Que nosotros abrimos la señal. Sí, dos mil, bueno. Ay, qué genialidad, chicos, por favor. Yo quería ser fanático. Son eventos canónicos estos. ¿Me entiendes? Yo voy a proponer esto, voy a proponer esto en vivo, porque eso me acaba de ocurrir. Tengo una taza amarilla que es muy retro. Esto a Carla, a Carla le va a encantar. La quiero. La voy a sortear. Ay, no. ¿Y a llamar por teléfono así salgo? Sí, esa la llamamos por teléfono a partir de hoy. Me encantó. La vamos a sortear, porque es una taza retro y es una taza divina. Bueno, atentos a nuestro Instagram. Sale una moneda esa taza. Chiques, por los números, estarían queriéndole cambiar el nombre a la barra. Y le ponen... Y le ponen... Caro y Dani. Esa pinzón. La barra de esa pinzón. Dice que nos la bancamos con Mique, que no pasa nada. Que no hay. ¿Qué te ibas a decir de Caramelito? ¿Vos por qué me decías tanto de Caramelito? Porque me acuerdo de vos, Dani, bailando las coreos y todo. No le gusta a él acordarse de eso. Te tengo las coreos en la costanera, Dani, mirá. Te mando al frente, ¿viste? Qué tremendo. Por eso está en ese lado. No, y en serio, en serio, Dani, porque había un colorado. Carla, si lo querés a Dani, mutealo. Había un colorado. Escuchen esto. Este mensaje es para Dani. Sean, se llama Sean Ávalo, dice... ¿Dani Martíns, estás soltero o estoy disponible? No estás soltero. Ah, de novio. Le mandamos un bello a la novia. Sí, a Jessy. A Jessy, sí. Mi novia hace nueve años que estamos. Sí, hace seis que convivimos. No sé, bastante. Estamos buscando. Todo, todo. ¿Te lo amas? No, sí, sí, estoy en pareja. Qué lástima que no se enteró antes y venía la radio a la puerta a hacer un meet and greet. ¿Un meet and greet? Un meet and greet. ¿Qué te animas? Sí, ¿por qué no? Hagamos el meet... Estamos inaugurando a 1018.51 el meet and greet con Dani. Me encantó. Pregunta, porque yo tengo mucha data. Me encanta. Me baja info todo el tiempo. A ver, a ver. Esto lo decía en la televisión. A ver, me baja info. Me baja info. ¿De dónde te baja la info? Me baja info, me baja info. Cuidado. A mí me dijeron que usted le enseñó a la señora Carolina Ibarra a eruptar. ¿Esto es cierto? ¿O me mintieron? A mí me dijeron eso y creo que en el meet and greet estaría bueno que los enseñe a todos. Yo le enseñé muchas cosas a Carolina Ibarra. Voy a decir otra cosa. No sé qué cosas buenas y qué cosas malas. Esto fue en un corte, lo voy a contestar. Fue en un corte que yo digo, no, yo no sé eructar. ¿Sabés que lo recuerdo? Te recuerdo ese momento. No sabés eructarme, le dieron una gaseosa. Y él me empezó a decir, tenés que hacer así. No, 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 qué genialidad. No, no lo voy a hacer ahora porque soy muy educada. Hácelo. No, 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 hágalo, chico. No, lo que pasa es que no tenés que estar tomando agua. No, 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 no va a pasar, Carolina. No va a pasar. Te vas a ahogar. Necesitas algo con gas. O sea, necesitas como tragar el gas y largarlo de vuelta. Sí, yo le decía siempre a Carolina. Esto me parece un clip importantísimo para subir a redes. Yo tengo una cerveza caliente en la mochila. Una cerveza caliente. Claro, dame la cerveza. Complicado. ¿Cuál es la técnica? Pero, no, yo le decía, vos hacés como que respirás, mandá el aire a la panza y después largarlo rápidamente. Claro. Y empezó como con esa técnica, con esa táctica y tiraba un par de eructos importantes. Importante. No, ¿sabés que después fue lo peor? O sea, te mejoró, digamos, claro. No, no, maestro. Sí, pero ¿sabés qué fue lo peor? Después que se le hizo costumbre y eructaba en cualquier momento. ¡Casate! Aníbal, que no cuente. Pará, yo voy a decir algo, yo voy a contar. No, no quiero el compañero de vuelta. Me acabo de acordar que no. No, de verdad te digo. Yo cuento. Mirá, mirá cómo les enseño a todos los chiquitos esto, cómo se produce. ¡Tchaná! Excelente. ¿Eh? Una cosa maravillosa. Carolina, chicos. Por favor, queremos el abecedario. Queremos el abecedario. A ver cómo luchan. ¿Vas a tirar el lucho? Que no se ve a la marca, que todavía no me mandaron el cheque. Ay, no tomen cápara. ¿Quién es? No tomen cápara para tu mano. O sea, nada más luchan. O sea, es buenísimo. Te acabas de hacer un pleno general. No tomes cápara. Está, perfecto. Se vio completo. No lo puedo creer, ¿eh? Mirá esto. A ver. Esto es un momento espectacular, grabe en todo. Caro, por favor, acordate. Para acá, que salga bien. Lo que te expliqué. Pará. ¡Oh! ¡Excelente! Bien. ¿Alguien más? Me siento muy orgulloso. ¿Alguien más? ¿Otro? 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 ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Sebastián? ¿Sebastián, por favor? Pará, no sé si me sale a mí. ¡Au vivo! ¡Au vivo! Aguantalo un poquito. Esa es una programa que queríamos. Tomá, aguantalo un poquito. Y una vez que lo aguantas casi sin respirar, lárgalo. Como si fuera una tos. Pero no saldría nunca eso, eh. Ahí está. Ahí está. ¡Tatatatata! ¡Ah! ¡Excelente! Salió como limpio. Estuvo bueno. Me encantó. ¡Excelente! Ezequiel. Ezequiel. Me toca. ¡Eu! Confío en vos. Confío en vos. Tranquilo. No confíes tanto por... ¡Ay, qué insegura que te das cuenta! ¡Se nos mal tiempo! ¡Se nos mal tiempo! Tenemos que vender las reglas. Lo tirás para acá. Sí, sí, bajaron la panza. Aguantá la respiración y después ¡tac! Lárgalo de golpe. Es un evento canónico. Deciste un hombre. Ese deciste. Esperá, eh. Aguántalo. ¡No, no! ¡No, no! ¡Chao, chao! ¡Es el único que te despedí! ¡Está despedido! ¡Está despedido! ¡Está despedido! ¡Está despedido! ¡Perdá, perdá, perdá, perdá! ¡No, Mojoto! ¡Dios! ¡Oh, Manco! ¡Dale, dale! ¡Es que está asco esto! Nadie vio nada, nadie vio nada, nadie vio nada. ¡Sigar! A ver. No, no es imposible. ¿No? ¿Tíralo para adentro? Para abajo. A ver, como el aire para adentro, ¡pac! Lo tirá para abajo. ¡Rebota, rebota! No puede. Hay un olor a cerveza, te digo, acá en el estudio. No le sale. Una bala de... Chicos, no le sale. ¿Saben por qué? No puedo. Permiso. Y está mal que no le salga. ¿Por qué? Porque cuando uno es actor o actriz, tiene que hacer todo lo que le piden. ¿O no, Dani? Es verdad, sí. Sí, llorar, eructar. Hasta personajes, llorar, eructar. Hay hasta personajes en doblaje que uno tiene que eructar como el personaje. Claro, es verdad. ¿O no? Es verdad. Pero bueno. A ver. Chicos, estoy a punto de agitar. Claro, no, no. Para mí lo hace a propósito, para que las fans no se crean que él eructa. No, no puedo. No, pero vos pensá que tampoco... Están haciendo una señal de allá, me parece que es reociado. Vamos a decirle a la gente, recordarle nuestras redes sociales. Primero, Instagram nos siguen. Y vamos a decir la de cada uno. Dale, sí. Aparte Dani también. Somos la barra punto radio tú. Nos siguen. Mi Instagram es caritoiva, arroba caritoiva. ¿Seba? Arroba sebas colazo. ¿Ese? No tengo Instagram. No, bueno. Qué pesado que es, chicos. Arroba ese aquí la vejón. ¿Dani? Dani Martins 10. Dani con Y. Yo creo que el mío es arroba coloferico, pero no estoy seguro. Y al TikTok, chicos, que parece que hay mucha gente ahí, ¿eh? Y en TikTok nos pueden encontrar como la barra stream. Exacto. Y el Instagram de acá, de Radio Tú, es arroba somos Radio Tú. Acuérdense de seguirnos y nos mandan mensajes. Vos, que estás ahí del otro lado. ¿Sabés eructar? Creo que me está por salir el eructo. Ahí va, ahí va. Silencio, silencio. Soy tardío, chicos. Va, a ver. No, bueno, es un tarado. No, no. No, no, no. ¡Echa la cosa de la casa! ¡Corte, corte, corte, corte. No podemos esperarlo. Corte, corte. Ya volvemos. Y ya volvemos con más Radio Tú. La radio que une habla hispana. Preguntas del todo. Respuestas de nada. Ah, no way, no how, ah, ah. Ernesto Suazo y Gabriel Tortarolo presentan un show para repensar el mundo que nos rodea. Con música en vivo y el mejor humor desde Madrid, España. Mil historias. Pueves, 16 horas, Argentina, Uruguay, Paraguay. 21 horas, España. Por RadioTube.com. Aplicaciones y stream directo por YouTube. Mil historias. Está en Radio Tú. Unimos. Habla hispana. Entra ya y suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube. Allí puedes ver en directo nuestros radio shows. Puedes disfrutarlos on demand cuando quieras. O conocer nuestro contenido exclusivo. Búscanos como RadioTube. Unimos. Habla hispana. Cada vez que vuelvo a Buenos Aires y llevo un aceite de oliva sanjuanino o unas aceitunas de mi provincia, la gente me dice, ay, gordo, te amo, te amo. Y ahí me di cuenta. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Las grandes ideas nacen del amor. Y eso es lo que tienen los olivos de San Juan. ¿Estás en Buenos Aires y querés renovar tus espacios fácil y rápido? Es muy simple. Hacelo con vinilos. Somos Musas Vinilos. Vinilos comerciales y personales. Diseños personalizados. Vidrieras comerciales. Ingresá a Instagram y mira todo lo que tenemos para ofrecerte. Arroba Musas con doble S. Vinilos. Musas Vinilos. Lo hacemos más fácil. Desde donde querés sintonizarnos, ingresá al apartado distribución en nuestra web y busca tu repetidora local más cercana o suma tu señal a nuestras emisoras aliadas. Radio Tu, www.radiotu.com. Unimos Habla Hispana. Hay un lugar donde los famosos se confiesan. Y donde los anfitriones también. Al confesionario. Seba Polastro, Osito Gómez y Nadia Epstein. En El Confesionario. El Confesionario. Lunes, 20 horas, Argentina, Uruguay y Paraguay. Por Radio Tu.com. Aplicaciones y stream directo por YouTube. El Confesionario está en Radio Tu. Unimos Habla Hispana. Somos Radio Tu. En la web, radiotu.com. Además de repetidoras oficiales. Desde donde te encuentres, generamos una comunidad para unirnos. Somos Habla Hispana. Somos más tu. Somos Habla Hispana. Somos Habla Hispana. Sí, mi amor. Con... Coins with me. Grab coins with me. Oh, yeah. Come on, I'll jump up in the air. Jump without a care. Jump up, but you know that I'll be there. And if you find your short on joy. Don't practice, don't forget that. You're still our wine-up boy. So go on, straighten out your caps. Let your toes begin to tap. This rhythm is a path. It's true. Don't forget you're the superstar. No one else can make it this far. Let a comb through that stash. Now you've got some match. So let's do the honesty. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up, then your cares will pour away. And if the dark clouds are to swirl. Don't fear, don't shout out, dear God. If I'll be your wine-up girl. Now listen, all you boys and girls. All around the world. Don't be afraid to get up and move. You know that we're all superstars. We're the ones who made it this far. Smile on that face. There's no time to wait. Now let's do the honesty. Instead of dim point I'm not being able to change the mood. Of my life. Addystine. I'm not being able to change the mood. Oddystine. Yeah. Oddystine. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, 19, 3 minutos. Pará, Ezequiel no escuchó esto, ¿no? Bueno, bueno, se lo escuchó, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sabe ruptar tampoco. No sabe ruptar, no sabe conducir, no sabe nada al final. Igual avisale a Ezequiel que es una vez cada 15 días el programa. Vayan diciéndole. Ahora, real, Dani, ¿vos cómo te seas con la cocina? No, no soy un buen, Jessy cocina muy bien, yo soy medio desastre. Yo prefiero que cocine sea... Ay, Dani, ¿te das cuenta? Somos iguales. Ella al mediodía trabaja... O sea, ¿te das cuenta? Debe ser un tema de galanes, ¿no? Los galanes no se... No, 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 yo al mediodía le cocino yo a Jessy, pero no le puedo hacer un... O sea, te defendes. Claro, es como para comer algo al mediodía, ensalada, un pollo o algo, viste, tranquilo. Y esto que vos te cuidas así, ¿no? Te cuidas en la alimentación, todo esto. ¿Vas así con el aceite de coco? No, claro, en el extremo no. Ah, no. No, 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 no. No, pero sí, no te como pizza, empanadas y ese tipo de cosas. Obvio, harina no. Cada tanto no, así no. No, no, no. Ahora, el que para mí estuvo medio raro es el Ezequiel, ¿eh? El que, chicos, que tiene... No puede, todo el tiempo tienen que hablar de mí, chicos, no estoy, no hablen de mí. Porque te fuiste al baño, menos mal. ¿Y qué querés si me cayó como el culo esa cerveza? Por Dios, caliente. Tranquilo, Ezequiel. Ay, qué nervioso que está hoy. Estás nervioso. Dejaste un vacío, Ezequiel. Dejaste un vacío y entonces, bueno, lo llenó Dani Martins. Y lo llena muy bien, ¿sabés? Que tiene la carita, ¿viste? Tiene la carita. La carita. Hiciste la carita, creo. Claro, vamos a ver cocinando facilitaría. Vamos a ver a Ezequiel cocinando... No, eso no, eso no lo pongan al aire hoy, ¿eh? Él se va del aire. Le quiero ponerlo la semana que viene. Ezequiel cocinando. Ezequiel cocinando. A ver... Bueno, este es un video para la gente de la barra. Vamos a la barra, ¿eh? Dale, ¿eh? Que eso se pone a cocinar. ¿Estás usando mi loca? Hoy les voy a explicar una receta super nofícil, que es la espinaca hervida, mirá. Bueno, perdón por el desorden, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un compost eso. ¡Es mi oro, bro! Lo que yo tengo acá listo, esto que es carne, que es carne. Está todo sucio esto, ¿eh? Pero esta es una espinaca que ya está toda ahí cortadita, le saqué todos los tallos. Así que la tengo ahí toda lavadita y ahora va a la olla. Acá estamos, ponemos agua en una ollita para hervir más o menos, no sé, cinco minutos que hierva bien. ¿Qué dice? Y está esperando, mirá cómo es pez. ¡No, está re loco, amigo! Espera la espinaca y acá preparé dos ingredientes para hierar el horno. ¡Chau! ¡Con 15 pesos me aguanto guiso! Está hirviendo el agua. Es un sustito. Un sustito, un sustito, un sustito, yo voy a ser la cocina. ¡Caradura! Bueno, 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 la espera terminó. Puse a dormir, entonces la espinaca... Me hizo boblar. Te voy a mostrar cómo quedó. ¡Ehm! Tengo material exclusivo ahora. Una de las cosas que noté es que se reduce muchísimo. ¡Ehm! 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 Para uno solo. Sí, para uno solo. Un mini crepe. ¡Ay! ¿Qué le puso? ¿Qué le puso? ¡Es un asco! ¡Qué cito! ¡Pobre ser Olivia, la hija de ese! ¡La pobreza! Le mandamos un besito a Oli y le vamos a decir que, bueno, capaz que le cocina. Entra por los ojos, mira, y esto no entró. ¡A mí me sobra plata! ¡Y en el guaraní en mi casa! La cocina entra por los ojos y yo con anteojos. ¡Ah! O sea, cómo... Vos te estás preguntando qué pasó con las milanesas. ¿Qué pasó? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos? ¡Qué había milanesas! Que las compró en la carnicería. Un ladrido tal. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Pero qué es pinaca. ¿Qué es pinaca? Mirá. Aunque es muy fuerte, no sé qué puede ser. ¿Viste, Dani? No con Casan Kreml. No, no, no. Tiraste el chiste, ¿viste? Y Ricardo se rió. Es el timing, es el timing. Mirá que miran eso. Se le quemaron a mis hijos se le quemaron. Y son dos cosas al mismo tiempo, chicos. No está mal, mirá. No tengo experiencia de cocinar. Se nota. Mirá. Y se nota, ¿no? También probé de hacer una vuelta a una rosa. ¿Quién le preguntó? ¿Se hace la rosa? Dije, ¿qué? Hay cocineros que se prendan conmigo. Hay cocineros que se prendan conmigo. El facilitador es un genio. Es un genio, el facilitador. Este soy yo cocinando. Esas manos son mías, ahora las vemos, mirá. Esto no lo había visto, eh. El principio de este año lo había visto muy bueno. Después, ya aprendí, mirá. Ese cocina. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Qué aplausos? Para decir aplausos para Agustín. Sí, para Agustín en la edición. Que editó todo este material. No, no, aplausos para mí que corté todos los tallitos de la pinaca. ¿Vos sabés que cortaste los tallitos de la pinaca? Por eso, puede ser. Tuve dos horas cortándole los tallitos. Mirá, mirá, mirá esto. Mirá esto, mirá esto un segundo, eh. Increíble. No, me equivocé. No, me equivocé. Yo sabía que iba a tener mal esto. Cerveza y quemas. Tenemos challenge para la semana que viene. Porque, o sea, espinaca con queso es una pavada. No tenés que hervirla. No se hierve la espinaca. Es que no sé cómo saltearla al fuego sin hervirla. Queda chiquitita. Como dijo el colo, te queda para un canelón. Para un canelón, es verdad. Y ole, ¿qué come? Es la quinta la tenés, pobrecita. Había comprado como un kilo, chicos. Y eso es lo que quedó. Yo te banco, porque si estás aprendiendo algo, no podés hacerlo perfecto. No. Tenés que ir por etapas. Para mí está bárbaro. Eso me pone mucha presión, Dani. Mucha presión. Vos dale para adelante, no bloque. Que se banquen así, me da como que no sos muy bueno. Como un gremio. A ver, hay un tiempo para aprender. Uno aprende de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Absolutamente. Y la espinaca, por lo menos, se comía. Por la dejo, se comía. Se redujo. Bueno, no lo probamos, así que ni idea. Bueno, ni idea. No trajiste el tupper. Qué mala onda. Todo para atrás, me tiré. La próxima es el huevo frito. ¿Te sale el huevo frito? O se te rompe. O se te quema. ¿Vos decís con aceite o solito la plancha? No, no. Cualquiera de las dos maneras. Omelette es más fácil. Ese cocina, ya le dije, tiene que ir con una nafe a famosos a hacer un huevo frito. Claro. Pero huevo frito. No, un Chantal, un Rodrigo Cascón. El huevo frito es muy fácil, ¿no? Es fácil. Bueno, grabate la próxima semana. No, no, pero un omelette relleno, eso es más complicado. Un omelette relleno, está bueno. Y aparte, pará, te puedo meter en un desafío. No me traigas un huevo revuelto. Un desafío es agarrar la sartén, lo tirás, da vuelta y cae del otro lado. Excelente. Y eso es difícil. Por eso va a conducir la barra. Es que es increíble. También porque yo no tengo sartén. Es recalculante. Es recalculante. Conseguí, llama a Chantal o a Rodrigo Cascón. Vuelvo a pedir a la producción que Paulina Cocina tiene que estar acá. Yo le mando que saca a Paulina. Me clava el visto. Que básicamente la necesitamos. Paulina, necesitamos que vengas a este programa porque se cae ese que el cocina. No se cae, está caído ya. No se va a caer. Ustedes me tiran todo para atrás, chicos. ¿Se dieron cuenta? ¿Dieron la devolución después del tape? Y bueno, mi amor, somos funcionarios al show. Pero hagamos como Masterchef. ¿Podemos hacer Masterchef? Arranca vos, Caro, dale. ¿Qué te pareció ese cocina? Dale la devolución como Masterchef. ¿Tenés la música de Masterchef? ¿Es un quilombo? La verdad que me pareció pobre. Me pareció pobre. Me pareció que era un plato para media persona. Está bien, era para tu hija. Pero quizás no para Oli, sino para un niño de 8 años como tu otro hijo, como Toto. Durísimo. No, te tiran para atrás, Dani. No, acá no podés regresar, eh. La milanesa no la pude comer, Ezequiel. No la pude comer porque estaba quemada. Una milanesa quemada es un crimen, un crimen en la cocina. Dani. Esperá, 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 esperá. Porque por lo que veo, dicen que Ezequiel cocina muy mal. Pero hay otro cocinero que puede dar algunos consejos. ¿Es así? Que es peor. Hay un montón de cocineros que podemos poner en la cocina. A ver si lo tenemos, vamos a verlo. No, no tenemos nada. Pero a mí me parece... Hay una llamada. Estás igual al Zapping. Hacías un desastre. Estás igual. No, ella quiere... Me pone un cartel así, enorme. Para mí lo que ella quiere es que otros cocineros nos manden consejos para Ezequiel. Ah, no entendíamos. Hace mucho que no laburo con ella, no lo estoy entendiendo. Me gustó la de Dani de ponerle la nota así, tipo Masterchef. Sí, sí, dale, dale. Vamos con Seba, vamos con Seba. Bueno, ¿qué me pasó con esto? ¿Te noté mal? Muy bien. Te vi mal ya desde un principio. A Dani o a mí, me decía. No, no, a vos, te hablas de la evolución tuya. No, pero como lo mirabas a Dani. Ay, no te hagas, dale. Es tremendo. Seba, dale, tranquilo. ¿Me dejás terminar, por favor? Yo sería la guandanara. Sería la jurada acá. Sería como la guandanara, ¿no? Vos serías. Yo soy la jurada acá. Sí, sí, olvídate. Me pasó eso, no te noté como conectado con la cocina, te noté más canchero con el video, cosa que no estamos buscando acá, estamos buscando que sea un plato de comida y presentable. Beboteo, decir que estuvo beboteando. Mucho beboteo, es verdad. Y poco, poco, quien mucho abarca, poco aprieta. Ya lo dije hoy en el grupo. Mucho, mucha víctima. Sí, fíjate de meterle más onda y si no tenés consejos, búscalos. Bugleá, tipo, tratá de dar ahí como una vuelta de rosca con eso. Es que yo estoy en el sur todo el día. Ni nota y mala lo sabrán en la sentencia. Mezclo, mezclo, video match, show match, bailando, mezclo. Está buenísimo. Es el malo, es el malo. Algo para decir, vamos por parte, algo para decir ese. Yo creo que la espinaca estaba bien, posto. De eso te lo estoy diciendo en serio. Estaba en un punto de cocción que era bueno. La milanesa se me pasó. Lo que pasa es que dos comidas al mismo tiempo es un montón. O sea, o hacemos la espinaca o hacemos la milanesa. Acá trajo un poquito. Acá trajo un poquito. No, 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 ¿qué hacés? ¿Qué trajiste? Hoy yo voy a hacer así como que... Martitegui, Martitegui, no Menditegui, Martitegui. Martitegui. ¿Cuál es tu devolución, Colón? Primero voy a probar como Martitegui. Ah, es esto. No, vas a probar eso que te vas a... Sí, voy a probar como Martitegui. No, vos estás loco. Viste cómo prueba Martitegui que agarra bocado grande. Martitegui, 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 Martitegui. Martitegui, Martitegui. Martitegui, Martitegui. Le supo al brown y yerba, chicos. No, no, no es yerba. Así quedó la selga de Sequiel. La selga de Sequiel. La espinaca, la cola. Ah, la espinaca de Sequiel. A ver con las cosas verdes de Sequiel. Así queda la espinaca de Sequiel. A ver. No, no, no. ¡Ay, no! No, 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 no. No, no. ¿Y cómo está? Ay, qué horrible. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Colón? Qué tragedia. Uy, mirá cómo lo saborea, mirá cómo lo saborea. No puede hablar, no puede hablar más. Ya está, listo. Se empastó. Lo más parecido a un brownie. Con yerba. Con mate. Con yerba. Con la otra yerba. Tomate un mate, negra. Tomate un mate. Tomate un mate. Tomate un mate. Qué envidia que tienen, ¿eh? Qué envidia. ¿Perdón? Qué envidia porque no los invito a comer a casa, ¿eh? Preparen el baño. Pero no vamos a ir a tu casa. Si vivís en Quilmes, re lejos. Olvidaste. Pero ustedes se pierden la comida. Y todos los platos fuertes. Bueno, este que estás complicado, te digo. Pasaste, no subiste al balcón. Directamente te echabas el guardapolvo. ¿Cómo era? Bien, el guardapolvo. Le puedo dar mi devolución. Sí, por favor. Sí, por favor, Dani, que es lo que importa. Agárdale. A mí me parece ese que tenés mucho para aprender. Sí. Me parece que tuviste un buen inicio. Hoy estás con el guardapolvo negro. Pero, de cualquier manera, creo que, como decía mi compañero Seba, que con algunos consejos podés hacer que la cosa se revierta. Y el mes que viene, cuando vengas al nuevo programa de La Barra... Pero te das cuenta. Le da la mano y se agarra en todo el brazo, ¿eh? ¿Viste? Mirá, ¿quién lo saca de esa silla, colo? Mirálo. Chao, chao. Ni con un exilio más. No, no, no. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? O sea, parece que también, parece que hay comentarios hater. Parece que es obvio que hay hater. La gente está odiada. No lo pueden creer. ¿Qué pasó? No lo pueden creer. No, es un desastre. Es un desastre. Sí, de verdad. Hay muchos comentarios. ¿De verdad? Que no cocine más. Que haga novela. No cocine más. Que vuelva con la Sole, dice. O preguntarle a la Sole. Y la Sole cocina también, sí. Claro. La Sole estuvo en la peña de Morfi. Claro, aprende de la Sole. Está caben más linda a la Sole, ¿no? Sí. Bueno. A ver. De verdad, esto era como una introducción para que vayamos a... Hay muchos comentarios hater. Hay, pasó algo hoy que Sebas nos va a contar. Sí, tenemos de todo. Los haters siguen floreciendo por todos lados, chicos. ¿Tienes hater Danny Martins? No, no me mandan. No tengo mucho... De hecho, si me mandan un mensaje, los mando a cagar. Fácil. Simple. Ya no. No doy mucha vuelta. Yo creo que lo único que tengo, en serio, yo tengo algún videíto cortito, ¿no? Y lo único que tengo son haters. Ese colorado está re duro. Ta, ta, ta. Bueno, está bien, está bien. Si hay un tipo sano, es el colo. Claro. ¿En serio? Completamente de acuerdo. Eso no te quepa. Yo ya lo hablé de esto y te lo digo a vos, que estás en tu casa, que nos estás viendo. A nuestra gente, a nuestro público. Tenés un solo hígado. Uy, porque él come todo. Tenés un órgano de cada uno. No, no, pero hay que reservar. Se cuida un montón. ¿No te cuidas mucho? Y me cuido un rato. ¿Un rato? Me cuido para poder descuidarme sin culpa. Sería. Mirá, yo voy a un deportólogo, un deportólogo, Ale García, que dice, nosotros hacemos macanas durante la mitad de nuestro tiempo, la mitad de nuestra vida, y el resto estamos tratando de solucionar todas las macanas que nos mandamos. Es una realidad. Entonces, está bueno, de joven, digamos, tratar de cuidarse y no hacer mucha macana con la comida. No, pero yo también, esa cultura del macho, ¿viste? Eh, cuánto chupaste. No sé cuál es la cultura. No, mis amigos. Muy empoledores. Muy empoledores. Nos fuimos por la rama. Estamos con los comentarios haters. La realidad es también la que vive la gente en las redes. Exacto. ¿Sabías? Por ejemplo vos. La gente en las redes es importante, que es la gente que nos vea a nosotros. Claro. Claramente. A ver. ¿Tenemos ya la primer foto? ¿Sí? A ver, foto. Sí, la tenía. Yo la vi. Sí, ahí está. Me encantó. Tini Stoessel. Tini Stoessel, que en un rato les cuento algo. Pero primero vamos con esto. Esto lo publica la revista Caras, a la foto de Tini. Y pone, nuevo look. Tini Stoessel se mostró pelirroja y llevó cientos de halagos con sus fanáticos. ¿Te gusta el cambio? Me encanta. Todo te queda bien. Vamos a leer los comentarios de la gente. Empezamos. Esto es que entre gracioso y hater. Nos da risa, pero también dale. Tantas ganas tenés de comentar. Claro. La gente le pone, suyalguión bajo, Cris, sí. No me gustan esos tatuajes. Parecen los que venían en los chicles. Ay, ¿por qué? Directamente. Es un poco de verdad. Directamente. Eso sí parece. Es fuerte. Es fuerte. No, no. Es divina, Chini. Vamos con otro. Vamos con otro. ¿Es necesario exhibir ese ombligo? Tienen un problema con el ombligo de Tini Stoessel. ¿Por qué les pasa? ¿Por qué esa maldad? Pero si es su ombligo, ¿cuál es el problema? No, no, no. Pero es increíble. Sí, yo tengo ombligo con tapita. Yo no sé. Mi ombligo tiene tapita. Un comentario más. Augusto Jack Desti dice, tiene inflamación del pupe. ¿Por qué se meten con el ombligo? ¿Por qué se meten con el ombligo de Tini? Es tremendo. Nada que ver. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Y esa parte lo aclaró, creo que el año pasado fue que lo aclaró, dijo, yo no tengo problema con mi ombligo, hablen lo que quieran de mi ombligo, no tengo problema. Pasó en un recital que estaba dando, que los que estaban conduciendo estaban hablando del ombligo de Tini. No, nada. Claro, salió al aire. Salió al aire. Salió al micrófono. Exacto. Estuvo muy mal eso. Y después, por suerte, tenemos a alguien que pone, porque defienden a Tini también, lo vamos a decir, dice, cuando no tengamos algo constructivo para decir, es mejor no decir nada, hay que dejar la agresión social. Todos opinólogos. Me encantó, por eso lo leí. Muy bien. Bien. Pasamos a otra foto de haters. ¿Quién más tenemos? A ver, a ver, a ver, porque estuvieron a full. Julieta Silverberg, Silverberg. Silverberg. Que presentó a su nuevo, en realidad está embarazada, no lo presentó todavía, está por nacer, con esa foto hermosa. Pero presentó su pancita. Su pancita. Y Ciudad Magas impone la dulce foto de Julieta Silverberg embarazada con su hijo Luis Ernesto. Cuidado con los comentarios abajo. ¿No había otro nombre? Le ponen. Ay, qué malo. ¿Por qué se meten con todo? ¿Por qué se meten con eso? Es necesario, es necesario. Pero Luis Ernesto quedó como de modé, ¿no? No, bueno, ahí está, hater, hater. No, no es mala onda, quedó de modé o no, Luis Ernesto. No, eso es mala onda. Cada uno le pone el nombre. ¿Qué estás buscando? Yo tengo un amiguito de camino que se llama Jorge Alberto. Hermoso. Jorge Alberto, divino. Perfecto, la mamá es colombiana y en Colombia se usan los dobles nombres. Está bien, está bien. Pero yo no digo ni bien ni mal, pero ¿cómo era Luis Ernesto? Luis Ernesto. Luis Ernesto. Ah, Luis Ernesto. Lo voy a salvar y voy a decir Luis Alberto Espineta. Nada que ver. Ay, no, nada que ver. Bueno, pero acá mirá, fíjate, respecto a esto, Rochi 12, Rochi con C-H, o sea, ya Rochi está criticando el nombre y pone Rochi con C-H en su usuario de Instagram. No me digas que le puse ese nombre por el Che. Son tan ignorantes estas feministas de cartón, dan asco. ¡Oh! ¡Pará! ¿Pero qué problema brisa? Te voy a decir una cosa, ¿no da opinar tan mal de alguien? No, no da que yo seas tan burro que no me acuerde que Luis Alberto Che Guevara. No, cancelada. ¡Cancelada! Tenemos otra foto más y esta agárrense porque con esta también se meten siempre, pobre. No la dejan en paz, no la dejan maternar como ella quiera. La señora Luisana Salazar, atención. Luli Salazar. Luli, le mandamos un beso. Revista Caras pone, el look Barbie core de Luli Salazar y Matilda para una noche de teatro. Bueno, estamos full Barbie, ¿no? Que estrenan la película. Dicho sea de paso, quiero que toda la barra venga conmigo a ver Barbie. ¿Cuándo? Estrena mañana. ¿Mañana qué? ¿Por qué? Vamos mañana, vamos mañana. ¿Cuál es el problema? ¿Vencio de Rosa? No, yo paso. Car viene, Agu viene, Seba viene. Yo voy, yo voy, yo voy. ¿Qué es el vestido de Rosa? Tengo reunión de tupper mañana, pero no llego. Bueno, vamos a verlo en un cine de Ballester. ¿Dónde vivís vos? No, mira ya, Juancho también viene, vienen todos, ¿sí? Claro, vamos Barbie, Barbie. Quiero para la semana que viene un tape de viendo Barbie. Bueno, ¿qué más Barbie que Luli, no? Y este es el comentario que más risa y hate me dio, porque Luis Armando-Lio, esa es su cuenta de Instagram, dice, en mi casa con calefacción tengo puesto hasta un poncho de alpaca. Yo me pregunto, ¿no tienen frío? Él se preocupaba por la salud de Luli. Bien, bien, bien. Sí, ¿no? Amoroso. Pero está hateando la ropa, claramente. Y uno le pone exagerado y otro le contesta abajo, estoy igual, pienso igual que vos. Es increíble cómo los haters se ponen como de acuerdo. Luli se sacó la... Es verdad, es verdad. ¿Cuántos años tiene Luli, Luli Salazar? Luli debe estar cerca de los 50, quizás. 44. No, 50 no. Sí, chicos. Sí, todos crecen mi vida. Solo porque la conozco de chiquita que iba... Pero está nueva, Luli, le mandamos un beso, 42, le mandamos un beso, está nueva. Está nueva, está impecable. Se sacó la... Se sacó la... No, que se va a sacar. No, no, no. No me estaría interesando y me parece una diosa total. Cada lo que quiero, no, es una diosa total. Bueno, hablando de... Voy a mandar un mensaje a... ¿A quién? Ah, vos da ni gustando. Vamos a ir para atrás, vamos a ir para atrás. Vamos a mandar un mensaje, un mensaje, un mensaje de amor a Víctor Guananja, que fue nuestro primer productor ejecutivo de Capitón, que está mirando en este... ¿En serio? ...segmento la barra. Excelente, vamos. Vamos, vamos. Es de Yahu, que amamos Víctor, lo máximo, lo máximo. Pará, ¿en serio? Está viendo el programa Víctor Guananja. Está viendo el programa. Sí, qué grande. O sea, Víctor Guananja, en mi corazón, forever and ever, forever and ever. Me lo crucé varias veces, yo estuve trabajando en ESPN y nos cruzamos muchas veces en los pasillos. De hecho, cuando empezó la pandemia, me llama Víctor para hacer un programa para ESPN, después se suspendió porque suspendieron todos los estudios, pero es un crack. Víctor, yo estoy acá, vamos, si querés. Yendo, dijo. Es un crack, Víctor, un abrazo muy grande. Víctor Guananja. De ahí ser nuestro hermano Guananja. Hablando de diosas, la China Suárez, que subió un video también polémico, con mucho hate en las redes. ¿Lo vemos al video? A ver. Bueno, ¿por qué es polémico? Porque está con Nico Cabré, chicos. Esto salió hoy, no es viejo. Esto es nuevo. Esto es right now. Pero hay algo que... Están tejiendo de vuelta. No están tejiendo de vuelta. Para mí, se llevan súper bien porque son papás. Y bueno, pero... A mí me parece bárbaro. ¿Por qué es amoral? ¿Por qué es amoral? ¿Pueden estar tejiendo y llevarse súper bien? No, no creo, no creo. ¿Puedo decir que no? Ni ahí, ni ahí. Pero atención con los comentarios. Por acá dicen, conllevarte bien con el padre de tu hija es suficiente. Esto es muy... Queremos que hablen de nosotros, pone una. ¿Qué le importará, no? Graciela dice, ¿cómo manipula a los tipos? Es obvio que lo hace por la declaración de Benjamín y los Martín Fierro. Eso no te quepa lo menor. Mirá por allá cómo dicen que sí. Está bueno esto para decir nuestros comentarios ocultos entre gente, ¿no? Me gustó, nos gustó. Me gustó. Nos gustó, nos gustó. Otra que dice, carencia de atención tiene. A pesar de lo bella que es, creo que necesita llamar la atención siempre. Es como que te bardeo, pero te digo que sos linda. Es terrible, es terrible los mensajes. Aparte, ¿sabés qué es lo más gracioso? Que esto no se lo dicen a ella. Esto lo publica Ciudad Maga, sin revista pronto. Y la gente comenta ahí. Esto no llega nunca a la China Suárez. Ya no va a entrar a ver. ¿Vos decís que la China no entra para ver qué pusieron en mi foto? Yo creo que ya no, Dani, porque la mataron tanto en un momento que dijo, basta, no me conviene. No sé, yo lo he hecho. Es una foto que han publicado otras personas, entré para ver qué decían. Sí, sí. ¿Y ha haiteado? ¿Ha haiteado? No, pero no sé por qué, no me tiran tanta mala onda. Se acuerda mucho del Zapping, el Zapping, el Zapping, el Zapping. No, 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 no. ¿Qué van a ir del Zapping? ¿A vos te dio ganas de haitear algo? No, jamás. ¿Jamás? No. Yo una vez haiteé a un periodista de TN y me contestó. Epa. ¿De verdad? Sí, sí, porque no sé qué había dicho y lo haiteé y me contestó. Tremendo. Por eso no trabajo en TN. Con las abuelitas no, Clarín. Claro, a mí me pasó que en realidad tuve un comentario muy feo en un posteo mío de Instagram con Abel Pintos, un abrazo. Sí. Y una mega fan, su fan número uno, ponele, dijo, ah, esta, que al final se abraza con todos, trabaja para abrazarse con los famosos. Y le contesté. Le dije, no, es mi trabajo, yo hago entrevistas con gente que hace música. O sea, como... Me ha pasado que me tiraron un hate así medio zarpado y contesté y lo mandé a... A Freddy Churros. Sí, directamente. Es una opción también, ¿eh? Sí. Pero si vos imaginaste la China Suárez tuviera que salir... No, no, en ese ámbito por ahí es mucho más excesivo y... Pero yo, a mí me pasó que me calentó, ¿viste? ¿Qué decís? Y incluso hasta le he hablado por privado. Claro. Y ahí, pero no sabés cómo son otras personas. Total. Dani, me contestaste, qué buena onda, loco, te veía siempre en Zappi. Bueno, a mí con esta fan me pasó lo mismo, como que yo le contesté, la verdad, que es mi trabajo, no sé qué, y después me di cuenta que no era solo conmigo, con todos los que ella seguía, que eran cantantes. Qué pesada. Se ponía como... El próximo paso acá, entonces, es desactivar hates. Exacto, exacto, está bueno. Hay que desactivar hates. Y por último tenemos un video de la señora, de la señora Mirta Legrán, que anoche fue al teatro, estaba diosa, pero también tiene hate, Mirta. A ver, vemos cómo salía del teatro. ¿Dónde está Mirta? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ay, no, es una señora. Hola, ¿qué está? Mirta, qué hermoso. Qué bueno, es bueno la que graba. Ah, no, es una película. Aprecioso. No. Bueno, ahí está, ¿no? Qué creíble primero. Qué bien que está Mirta. Qué bien que está Mirta. Hay que decirlo. Un aplauso para Mirta. Un saludo a Mirta. Pero sabemos, sabemos que las cámaras engañan también. No, yo la vi personalmente a Mirta. No, no, está muy bien. Bueno, quieren que les diga los comentarios que recibe Mirta también acá. Sí, por favor. Sí, ese tapado, porque cuando ya no encuentran de qué hablar, también van a barder otra cosa. Ese tapado, cuántas muertes de animales lleva encima esa señora. Ah, qué sé. Qué exagerado. Es sintético. Pero aparte que cuántas muertes lleva encima de animales. Si se lo compró en un momento, quizás que se vendían los tapados, vaya aún a saber. Después le ponen, ¿qué olor a la ropa vieja? Mucho, 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 mucho. ¿Sabes el perfume que debe tener Mirta? Por favor, por favor. Francés divino. Y una que le da un consejo. Mi consejo para Mirta es, señora, ya ni camina. Yo con su dinero viajaría por todo el mundo. No, 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 me destruye. Me aparezco yo, presenta un video, caro. Presenta la serie. Chiqui de la vida de Ezequiel. No, de la vida de Ezequiel. Ahora tuve otro trabajo. Acaba de matar. Estoy acá mostrándoles lo que tienen que hacer, chicos. Che, pare, momento, momento, me acordé de algo. Música de tensión. Claro, vimos una foto de Tini hace un rato. De Tini con el fujo. Bueno, estamos en condiciones de afirmar que están separadas de Rodrigo de Paul. Te separó, Tini. Ya está circulando en todos los portales. Sí, 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 sí. Separada, Tini. Esto lo dijo Piti la numeróloga, esto que se iban a separar. Yo lo vi. Yo lo vi hace un tiempo. ¿Piti la numeróloga? Lo dijo hace un tiempo. Necesito que tener invitada a Piti la numeróloga. Vamos a ir con las recomendaciones porque hoy es miércoles y no vamos a estar mañana al aire. Entonces ya te damos recomendaciones de series. ¿Viene Piti la numeróloga? No volvemos más, Ezequiel. Vamos a ver las recomendaciones de series. A ver. A ver, estás vos, Carito, ahí. Me encanta. Soy yo. Bienvenidos a Series con Caro. ¿Estás listo para vivir una noche apasionada y enamorada de tu televisor? Pues estás en el lugar correcto. Series con Caro es tu cita conmigo, contigo mismo. Sí. Tan mala suerte para mí es mentira. Es mentira. Es mentira. Ay, las velas. Ay, las velas. Me encanta ver una serie con una vela prendidita, con un trago preparado por mí o un vinito. Creo que ahora sale un vinito. No tenía vinito, entonces me preparé un gin, que me gusta más que el vino. Si me preguntas, ¿vino tinto o blanco? Nadie te pregunto, Caro, igual. Aunque el sabor, como me gustan las cosas dulces para tomar, el sabor me gusta más el del vino blanco. ¿Qué dices? Yo sé que, bueno, a veces, el vino tinto va a colocarlo. ¿Ves que el vino dulce pega más, viste? Sí. ¿Empezamos con las recomendaciones? O sea, sé, relajate, relajate, está bien. Es como un video medio ASMR. I'm going to speak to you in a more quiet way. Esa es la copia femenina de Claudia María Domínguez. ¿Has cambiado después de un neutro? ¿Has cambiado después en inglés? Esto es lo que producen las series. La pregunta es, las series, ¿vos qué estás ahí? Las mirás en el idioma original o en castellano. No las escuchamos, Caro. Si las ves en castellano. Usted tiene que arrepentirse. Las mirás en castellano, latino o lo que sea. Yo pienso que no estaba en un juicio. ¿Habías tomado un clona? Estás medicada, señora. No estoy medicada, estúpido. Ah, ¿no? La barra, como somos una verdadera barra, es Cobra Kai. Yeah. Saca la prata. ¿Amaste Karate Kid? No. ¿La viste en los ochentas? ¿Cómo que no? ¿Hace mucho tiempo? Me aburrió a mí. ¿Cómo que te aburrió? Ahí seguro que podías erutar, Caro. Me parece una porquería. Más que erutar, ¿sabes qué podría? Bueno, Cobra Kai es lo máximo. Está Ralph Macchio y está Lawrence, que es malo. Lawrence. El personaje es Johnny. ¿Cuánto hacía que no dormías? Claro, me hiciste el video de este. A contar adolescente. A las seis y media de la noche hice el video. Parece que no hubiera dormido. Pasadísima. El rubio. Que hace... Son cinco temporadas. Cinco temporadas. La pueden ver con chicos, a familia, en barras. Está medicada, no me jodas. Pero callate. Está medicada. Está medicada. ¿Por qué me están medicada? Después voy a recomendarles otra para los amantes y las amantes de la moda. ¿Por qué no tiene una trama muy, muy, muy profunda? Estoy hablando de Emily en París. A ver, lo más lindo que tiene Emily en París es... Emily en... ¿Dónde está hecha? En París, literal. Gracias por el dato, Caro. Ay, no, no. Casate que la temporada que viene la van a hacer en otro lugar. Así que no se hagan los calcheros. Es el quinto vaso que se toma de chill, mirá. Me parece fantástica. Es una ciudad donde quizás viviría un poquito de tiempo. Habla medio como Viviana Canosa, por lo menos. Yo soy en París. C'est un... Ay, qué horrible. No me acuerdo cómo se dice el lugar en francés. Yo me podía ser la francesa, pero no me acuerdo cómo se dice el lugar. Es muy difícil, ¿no? Bueno. Muy difícil. Muy difícil. Vamos a continuar. Emily en París, te lo recomiendo porque es... La actriz es la hija de Phil Collins. Sabes quién es Phil Collins. Habló en japonés, ¿no es cierto? Sí. Es como si alguien estuviera solo durante siete días, ¿viste? Las actividades hermosas que se escuchan todos tiempos. Lloras, emocionas. He bailado lento con canciones de Phil Collins. Bueno, su hija es la protagonista de Emily en París. La ropa, el vestuario que le ponen a ella es fantástico. Mirá, la diseñadora de vestuario es muy importante para todos los amantes y las amantes de Sex and the City. Es la misma diseñadora de vestuario de Emily en París. Por eso el vestuario es tan divino, fascinante, chic. Tiene todo. ¿Me pondría toda la ropa que se pone ella? No, no. Es la misma diseñadora de vestuario de Sex and the City. Así que le ponen a ella una serie, sí, me las compraría. Me vestiría todos los días como si estuviera en una tarde en París. Yo te pregunto, Caro, ¿te alcanzó la memoria del celular? Escúchame, Ani, yo te voy a decir una cosa. Es un vivo, es un vivo. Estoy esperando que se trene la cuarta. Así que si no la viste, una serie recomendable para vos. Está esperando que se le pase la vida. Ah, guayate. Yo no me quería imaginar cuando le piden un saludo del Zappi. Mi date. Vos y yo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué querés que te recomienda? All the night. All the night. All the night. ¿Cómo le entra la jean? Caro por contrato arregló 10 minutos seguidos, Ani. Ah, se entendió. El tape de ella duró 10 minutos, el mío duró un minuto. ¿Te das cuenta? Y yo hice espinaca. Ruidos. Escuchen lo que dije. No me gusta la gente que hace ruidos al lado. ¿Y vos? No, no, no hace ruido ella. Mirala. Usted no es sin. Pero era de serie esto. ¿Y qué me estoy comiendo? Me cambio la cara. Quizás esa persona no se da cuenta. Loco, se pudre todo. No me gusta si se lo estoy comiendo. Coman. Porque los ruidos es como un toque que tengo. No, no los... ¿Hay una serie de ruidos? No, no me gusta que me hagan ruidos. Es un toque que tengo. Me molestan los ruidos. Es tu madre, mi padre. Yo creo que acá un poco hiciste como tu propia serie. Exacto. ¿Hasta qué hora duró este programa, querida? Es un cameo. Para, no, porque yo quiero decir... Bueno, nos vamos despidiendo. La Reina del Flow, que la súper recomiendo. Hay otra recomendación más. La Reina del Flow, que dice, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. La serie colombiana, graciosa, divertida, culebrón, que no podés parar de verla. Dos temporadas, muchos capítulos. Y después me dije... Jessy la vio toda, le encantó. La reina del Flow, cabo. ¿Viste? Le encantó la Reina. Mirá este café con aroma de mujer. ¿Qué? 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 Chicos, no se duerman, que ahora por ahí vienen. Pero el actor, creo que literal es uno de los actores más lindos que conozco en este momento. Ya les voy a decir el nombre. ¿Por qué habla bajito? O que él me sigue a mí. Yo lo sigo. Yo no sé si él me sigue a mí, pero... Te voy a pedir a... ¡Cállate! Por favor, William Levy, se parra. Te veía después de seguir ahora, después de este video. Por favor. William Levy. Lo amo. Lo amo. Le mando un beso. William Levy. Lo amo. Brindo por vos. Lo más lindo que vi. Hace mucho tiempo que no veo a alguien tal. Bueno, creo que... William Levy, brindo con mucho gusto, por vos. Está como a la parte de... Es cubano. Es cubano, William. Está como a la mierda. ¿Dónde está cómoda? ¿Es tío? ¿O una mega cama? Yo tengo una mega cama que... Pero en este momento quiere estar... ¿Cuánto dura la... Es muy bueno. ¿Esto es en serio, chicos? Esto es real. Está saliendo a la aire. Está saliendo a la aire. Está mirando el escribano de Tinelli. Te juro que me duele el cuello de mirar para allá. Mirá el video. Por favor. Voy a defender. Yo le mandé... Bravo, bravo. Un minuto y medio. Agustín. Recomendaciones. ¿Qué le pusieron en cámara lenta? Si me manda mensaje. Me manda mensaje. Me dice, no, Karol. Hablé con Vale. No queremos eso. Mirá como los exponen. Queremos que vos seas natural. Que te imagines que estás sola en tu casa. ¿Qué te prepares a algo de tomar? ¿Qué hagas como un ritual? ¿Qué se hace? No, no. Es muy buen material. Es que es muy buen material. No podía quedar nada afuera. Y de hecho, estuvieron todo el video comentando. Así que cumplió su cometido. Gracias, Saúl. No, acá el problema mayor... Es una película personal. El problema mayor... Es una película personal. Dígalo, dígalo. No, no. El problema mayor radica en que le des bola a Vale. Sí, ese es el problema mayor. Pero yo no sabía que era Vale. Yo pensé que era Agus. Como que él es buenísimo. Y además me mandó un audio diciendo que tenía que decir... Yo decía, ¿de verdad? Bueno, entonces... ¿Pero vas a hacerle caso a todo lo que te piden? No, no. Muchas veces... Tipo, Virginia Lago, me dijiste. ¿Y lo hice o no lo hice? Sí. No, no, no soy buena. Es bueno. Para Agustín de la bolilla. Qué bien la edición. Qué bien la edición. Y para la próxima vez lo voy a hacer con chocolates. No, pero muchas veces vos grabás un video y decís... Bueno, después lo editan y queda de un minuto. Bueno, este no lo editaron. No, este no lo editaron. Este dijo... No, no, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. Escúchame. Algunas cosas en francés las tradujiste más. Pero estaban mal traducidas. Tipo, te digo la verdad. Lo estás matando. Y además que yo no beboteo nunca. Beboteas todo el tiempo. Nunca beboteo. No, no, claro. Nada que ver. ¿Qué no? Eso fue todo el video. Todo el video. Todo el video. ¿Carolina Andrea? Eso no es bebotear. No. Eso es como hablo. O sea... Igual da muy bien para una policía. Cállense que está durmiendo la gente acá en la pesca. Da muy bien para una policía de whisky y para una policía así de un chico. Para una policía de whisky. Olvidate. Y sí. Bueno, chicos, les voy a decir una cosa. Me acaban de decir por la cucaracha el nuevo productor ejecutivo del programa que se llama Colo. Sí, soy yo. Exacto. Que va a haber un... Vamos a levantar. Vamos a levantar, chicos, que estaba caído el programa. No grites. No grites. No estaba caído de ninguna manera. Sí, estaba medio dormido. Estaba medio dormido. Estábamos hablando como medio así, bajito, porque estábamos en París. Cortale el micrófono. Cortale el micrófono. Estás gritando mucho, Colo. Duelo de galanes. Duelo de galanes. Vení para acá. Te están llamando. En el corner a Ezequiel Abeijón y en el otro corner a Dani Martins. ¡Upa! Tan. Nuestra idea es en el futuro llegar a ser una ficción barra novela barra serie amorosa con alguno de ellos dos. Sí. No pueden haber dos galanes en una serie. Carolina, disculpen. Son tres desafíos simples. Cada uno tiene su cámara. Le vamos a pedir un shock a los Susana Jiménez a cámara. ¡Ah, qué genial! ¿No? Después del shock le vamos a pedir una guiñada de ojo. Y por último pueden cerrar como ustedes quieran. Ok, ok. Decir algo lindo. Es muy difícil. Yo no entreno, Dani. Tenés compasión. A ver, ¿quién va a empezar? Ni fin, ni fin, ni camino. Mirá, te digo la verdad. ¿Quién va a caminar? Empieza, chicos. ¿Quién empieza? Esto me hizo acordar de una anécdota. Una vez tenía que grabar una posta real, ¿eh? Me encanta, me encanta. Tenía que grabar un videoclip para Caramelito en Barra. Y había un chabón recontra fachero, pero, ¿viste? Fachero mal, ¿eh? Tipo pelito largo y todo. Entonces, ¿qué hacía? El chabón hacía los movimientos y seguido yo hacía el mismo movimiento. Entonces, él arrancaba y terminaba yo. Y me acuerdo que teníamos que hacer ese shock. Tipo, venías desde acá, él miraba así, ¿viste? Quedaba y después lo hacía yo. Y el chabón tenía toda la facha y yo era un mamerto, imagínate. Y salía él girando así, mirá la facha y después venía yo tipo... Pero un chabón conocido, no me acuerdo el nombre. Claro, vos eras como Listorti, en realidad. Una cosa así era... Nuestro lo galanes, nuestro lo galanes. ¿Se podían tirar la gorrita para atrás, puede ser? Porque necesitamos verles bien... ¿Se podían tirar la gorrita para atrás? No le daba caso al colorado. Y para que la gente vea que tienen pelo, ¿no? Porque no son así a la niña. Y me pasa el vino en moto, mirá esto. Mucho pelo tienen los dos. Perfecto. Y los dos usan gorrita todo el tiempo. ¿Tienen? Tienen el mismo... Sí, es cierto. Bueno, va al primer round, ¿eh? Va al primer shock. Pero pará, pará, igual... ¿Quieren alguna música? Y algo romántico, no sé. Nos vamos a terminar besando. Y bueno, ¿por qué no? Tenemos un tema de Pasión de Gavilanes. Que es necesario... Un Cristian Castro, un Cristian Castro. Un tema de Cristian Castro. O sea, a Dani le gusta... O Montaner, que le gusta a Dani. Montaner. Excelente. Vamos a dejar que decida la consigna. Yo no estoy prolijo, ¿eh? Me estoy viendo... No me está favoreciendo la directora acá, ¿eh? No, bueno, pero... No estoy prolijo. ¿Quieren salir de cuadro? ¿Quieren entrar? Como ustedes quieran. No, estamos bárbaros. A ver, es el que está hablando, Carlos. Uy, mirá, mirá. Un poco más para atrás. Pero Dani es un galán recio. Sí, sí, mirá. No, no. Por el amor de... Ya te les tengo... Mirá. Son los hermanos. Wow, mirá. Son hermanos. Son parecidos. Son los hermanos. Chicos, tienen una similitud. Podemos hacer una novela de los hermanos del campo. Por favor, al final... Claro. Al final gané yo este programa, Carolina. Nos vamos todos a que gané yo dos nomás. Me acomodé porque pensé que tenía que hacer tipo... Sí, yo también. No, tienen que hacer... A ver, a la cuenta de tres... Yo no sé si queda bien el chicle o... ¿El chin, el chan del amor? Oh, el chicle. ¿Qué chicle? Son chichos chicle. No. Pará, pará, pará. ¿Vos estás comiendo chicle al aire? Siempre hace lo mismo. No. Siempre hace lo mismo. Esto es una falta de respeto, ¿eh? Ya gané. Una falta de respeto. No, pará. Ya gané. 1-0, Dani Martins. 1-0. Listo, ya está. Listo, sigo en carrera. Me salí el chicle, dale. Va. Bueno, primer round. Final round, Dani Martins. Hago el choc. Sí. Va. Vamos. Decime vos. 3, 2, 1, va. Va. Bien. Bien. Se le salió el... Bien, bien. Mantén la actitud. Mantén la actitud. No lo estuvo muy bien. Foto, foto, foto. El show debe continuar. Excelente. Muy bien. Vamos a ese chicle. Vamos a ese chicle. Muy buena, muy buena. Muy buena. Incorporó el error. Se le salió el error. Se le salió esto. Yo lo valoro a vos. Te lo valoro a vos, Ezequiel. Ezequiel, que lo hizo suyo. Muy bien. Espalda primero. Sí, dale la vuelta. Ojo con mi espalda, eh. ¿Vos viste todo esto? Espaldita finita. ¿De qué lado? ¿De este? De que no, que vos quieras. Dale, dale. Si no lo vamos a hacer nosotros, que esto lo queremos hacer. 3, 2, 1, va. La cámara. La cámara. Está acá. La cámara. Ya. Acá. Vale, repitamos. Bien, gracias, gracias, Dani. Ojalá repite la toma, dale. Dale una cachetadita, una cachetadita. No, 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 no. No, no, no se repite. La repite, la repite, la repite. Lo dejamos, no se hace así. Dale. 1, 2, 3, va. Excelente. Medio como bizcocho. Salió medio bizcocho. Esos son los bosques de Palermo, eh. Para el primer round. Esos son los bosques de Palermo. Tenemos que votar ese, yo. Pedaleando en el lago, ¿no? Tenemos que votar, Sebas, y yo voto a Dani Martí, perdón. Mi voto también está para Dani Martí. Yo voto a Dani Martí. Sí. Vas perdiendo Ezequiel, eh. Vas perdiendo Ezequiel, eh. Tienes que levantar. Ahora, ahora guiñada de ojo. Después quiero ver el tape de esto. Guiñada de ojo. Guiñada de ojo. Dani Maris. Desde el freeze, guiñada de ojo. ¿Arrancó? Sí, arranca Dani. 1, 2, 3, va. Me mató. Me mató. Con trompita. Me puso re cachondo. Me mató. No, perdón, pero me atrapaste. No, me parece que no le vas a ganar, eh. A ver Ezequiel. No, es imposible. A ver Ezequiel. Es imposible, la rompió toda. No, la rompió toda. No, 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 es como... No, Ezequiel, pará, pará, pará. Antes de empezar, no te sonrías porque se ven las patas de gallo y está bajando mucho. Dale. Dale. Si, mierda. Dale. Dale. Está mucho mejor, dale. Dale, ese, dale. Mirá, mirá lo que dice la piel tersa, suave. Dale, Ezequiel. Dale, ese. Vamos, guiño de ojo, Ezequiel. Vamos, vamos. No, basta. No, 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 no. Tranquilo. Dale, Ezequiel, no hiciste la espinaca. Ahora tampoco vas a salir. Mirá la cámara. Mirá la cámara, mirá la cámara. Lo guía. Vos indicame, vos compañero. Mirá la cámara, ahí está. Tranqui, respiralo. Estoy muy nervioso. Tíralo, tíralo, tíralo. Espera, espera. Mirá la cámara. Escúchalo, Dani, que te lleva. Ahí está, mirá. Todavía no guiñece el ojo. No, no, no. Tira sonrisita y aparece ella y le guiñece el ojo. Dale. Tiki, ahí va. ¡Oh! ¿Viste? Perdón, perdón. Es como un superhéroe. Al final mostró el poder, ¿viste? Al final bajó y mostró el poder. En esta, voto por Ezequiel. ¡Oh! Yo también. Uno a uno. Yo no te ahorro, Dani Martín. Uno a uno, está bueno. Tercer round. Tercer round. Tercer round y definimos. Siéntanse libres. Definimos. Dani, ¿vos querés empezar o ahora podría empezar Ezequiel? ¿Qué hace Mariano Magnífico en la pecera? ¿Qué hace Mariano Magnífico acá? Mariano Magnífico es la barra. Es que es la barra. La barra de invitado Mariano. Sí, sí, sí. Mariano. Yo doy una colorada que... Ay, pará, ¿puedo decir algo? ¿Qué? Chivos no, chivos no. ¿Se pueden decir mal las palabras acá? Sí. Oh, quiero que quieras. Voy a contar una historia. No. Sí, dale. Sí, la voy a contar. Mirá, 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 mirá. Dani Martín. Dani Martín. Mirá que estamos en el último round. Dani Martín. ¿Qué último round? Están haciendo duelo de Alanés. Esto pasa en vivo. Bienvenido. Yo era un joven. Era joven. Era joven. Y mirabas a Pinzón. Porque estamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí. Exacto. Trabajaba con Alcalá. Bueno, con Diego, con Diego. Con Diego Alcalá, claro. Y después trabajé con Alcalá. Sí. Y con la señorita Caro, que se volvió. Para mí era como una persona como muy endiosada en mi edad. Yo no voy a decir que me hacía la paja pensando en Carlos. ¡No! ¡Oh, la mierda! ¿Me lo puede pasar o no? Sí, sí. ¿Me lo puede pasar? Yo no porque mi hermano. ¿Vos viste el video anterior? No. Pará, pero quien se mete con niños. Pará, el mío me la remera. Claro. Es muy bien. Pará, mirá, Mariano, que vas a definir vos. Mariano. Después definís. Sí, Mariano, mirá, van a hacer el tercer round. Que termina de contar. Bueno, nada. Y después empecé a laburar con el señor Alcalá. No laburé con vos, pero podríamos. Tranquilamente. Con Caro, con quien tuve grandes vivencias en Boliches de Colombia. Lo vamos a sostener. Y bueno, para mí tiene que volver. Y lo que más me gustaba era cuando te daban ese sacudón de cámara que era como que... Menos mal que es de cámara. Que te ibas, claro, era como que te ibas para otro lado. Pero sí, yo creo que me hice la paja pensando. ¡No! No, y enganchó, sacudón de cámara con Colombia. Ya estamos. Ponelo ravioles. A tu nene. Un saludo a Cami. Y a tu marido también. No, y un saludo acá a Aníbal Pachano. Ah, está Aníbal Pachano del otro lado. Muy bien. Es un genio, Aníbal. Vamos, Aníbal. Un genio, un genio. Que más le trabaja. Excelente. Digo que ya que estás acá, Mariano. No, te quedes para definir. Último round de galanes. Último round de galanes. Es mucha presión, chicas. Oh, pero está Mariano. Está Aníbal. Aníbal vota. Aníbal va a votar desde ahí. Sí, sí. Aníbal va a votar desde ahí. Aníbal, que tiene experiencia en jurado. Aníbal, que tiene experiencia en jurado. En la telenovela del programa. Así que, no midan a cámara y ahí fuego. Esto es su lander total. Improvisación. Round 3. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Esperá, no entendés. Bueno, improvisar. ¿Qué tenés que entregar? Tenés que entregar. Mirá la cámara y entregar. 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 Hay que entregar. Es así. Tiene razón. Tiene razón Aníbal. Encuentra el gas y te aflojás. Excelente. Excelente. ¿Pero vos lo vas a hacer? Sí. Si haces fuerza, es peor. Bueno, si Dani lo hace, no va a dar. Estás la fuerza. Necesitamos la fuerza. Ahí va. Fuerza con fuerza, todo duro. Muy mejor. Ahí está. ¿Arrancamos? Sí, empieza Dani. Dale. Tres, dos, uno. Ya. Voy a hacer la mirada de Zulander. Ah. Me va a costar. Dale. No me sale ni en pedazo. Uh. Exigió mucho, eh. Uy, 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 uy. Trompita, trompita. La sostiene. Como con un beboteo. Me gustó. Me provocó algo. Me marí, me marí. Me marí. Uy, se me... Me subió como algo. Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. También, bien. Bien, 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 bien. Porque todavía no votamos. No, tengamos en cuenta que está... Bueno, que estaba viendo que es lindo de casa. ¿Qué vas a hacer, un globo? ¿Vas a hacer un globo con el chicle? Es lindo de casa. Bueno, lo vi muy de frente porque se acercó mucho. Ah, bueno, dale. ¿Te pasaron cosas? A mí me pasó algo recién. No, tiene la piel como muy lisa, ¿viste? Como muy suave. Sí, ya lo dijimos eso. Pata de gacho, dale. No, pará un poco, che. Pero nada, le viene bien, loco. No, tenés que hacer el round. Se cae el palo más, se cae, se cae. No, que te ha ido a trompita también. Pero vamos. Ahí viene, ahí viene ese piel. Vamos, vamos, eh. Que es con cara nada más. Acordate que es a la cámara, corazón. La cámara es esa, eh. La tuya. Esa mirada me gusta. Hace como un frijito. Ya va a empezar, ya va a empezar. Ya va a empezar. ¿Cuándo empieza? Más esteban. Más ranca. Ay, se parece a Depol. Se parece a Depol. Dicen acá. Dicen acá. Haceron discordia. Bueno, bien, 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 bien. Sos Depol, pero tenés un gatito tatuado vos. Pará, tenés las fotos. Cada uno tiene que votar. Aníbal tiene que votar. ¿Cuál de los dos galanes elegís? Y a Depol. ¡Vamos! Va, va, va. Cuidado. Gracias, Aníbal. Gracias. Sapping Song, obvio. Sapping Song, obvio. Yo perdón. Yo lo banco, yo lo banco igual. Esperá, están empatados, entonces. Uno a uno. Voto yo desempató. No, no. Yo desempató, dale. Dale, yo desempató. No, pero vos... Bueno, yo voy a votar por Danny Martins, lo siento. Está bien. Gracias. Perdón, pasa que... Y de mi equipo, ¿viste? Perdóname, pero son años de conocerlo. Años de conocerlo. Se gana por años. Aníbal es curado. Aníbal define. ¡Bravo! ¡Ganó Danny Martins! ¡Ganó Danny Martins! ¡Ganó Danny Martins para mí! Se lleva todo. Ganamos todos, chicos, porque fue un re lindo programa. ¡Caro! ¡Caro! Nos estamos por ir, chiquis. Nos estamos por ir. Nos vamos con el pensamiento de baño. Exacto. Para que reflexionen en la semana. Gracias a todos, Aníbal Pachano. Gracias a todos. Gracias, Aníbal. Unos genios. Rey. Rey de reyes. Muchas gracias. ¿Cómo detectas el talento enseguida? No, muy bien, muy bien. Gracias. Volvemos. Pensamiento de baño, entonces. Para la semana que viene. Chicos, pensamiento de baño. ¿Cuál es? A ver. ¿Lo vemos? Sí, sí. Ahí va. Segundo pensamiento de baño, ¿qué es peor? ¿Que te clave en el visto o que te suban las expensas a la estratosfera? Y ya sabés, después de bañarte tres minutos de abuelada. ¡Cuidá tu cariería! Abuelada, activa el metabolismo. Les quedó claro, ¿no? No, no, no. Es un montón. Es un montón. Este pensamiento de baño es un montón. Me parece hermoso todo. Él en el baño, Aníbal viendo el video, Dani Martín acá de invitado. Todo, todo, todo. Todo, todo. Todo, todo. Todo, todo. Todo, todo. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de baño? Porque me quedé con él. Si es peor, que te clave en el visto o que te suban las expensas brutalmente. Estratosfera mente. Para mí es mucho peor que te suban las expensas. Chicos, pasé pagar de pasar 12 a 20. ¡Ah, ya! Dale. Sí, hoy se estaba hablando también en mi edificio. Ahora yo tengo extraordinarias, chicos. Extraordinarias porque hay que hacer arreglos. ¿Cuánto pago la expensas? Como cinco. No, pago re poco igual. No hay nada peor, ¿no? Que las expensas, ¿no? No. El visto que nada. Ahora yo igual quiero ver el back de esto. ¿Vos te mojaste todo por hacer eso? ¡Obvio! Tenías ese mismo abuso, ¿no? Obvio, es toda entrega. Pará, yo quiero decir una cosa. ¿Por qué el colo siempre tiene el mismo abuso? ¿Vos te bañas? ¿Tenías más ropa? Tengo por contrato. Por contrato, RadioTube. Hablamos y dijimos, esta es la pincha que va. Vos sos rojo. Va. O sea, que el baño tiene que instalar el rojo. El concepto. Claro. Matilda Blanco. Vino Matilda Blanco y le dijo. El doctor facilitador, el concepto. Y se lo va a dar el colo porque lo va a instalar él. Claro. Exacto. No hay duda. Dios mío. Bien, te queda bien. Entonces, ¿el pensamiento de Obanio? ¿Peor el visto o peor las expensas? ¿Qué es peor? ¿Ese? Yo no pago expensas. Ah, bueno, claro. Viven, Quilme no se pague expensas. No, no, porque debo, porque debo, porque debo, chicos, porque debo. Dani Marins. Sí. Dani Marins. Sí. ¿Cómo se ha sentido en la barra? No, muy bien. Muy contento de poder estar con todos ustedes. De verte a vos, Caro, de verlos a los chicos. Seba, a ese, al colo, a Vale, a todos los chicos que están acá detrás de producción y directora y todo. Es lindo cuando hay buena energía, ¿no? Cuando uno va a un lugar y se siente cómodo y eso ya me hace feliz. Entonces, yo de acá me voy con una sonrisa y eso es lo más importante. Dani Marins. No me haces sola. No te vas a pensar. Que va a animarte. Te das cuenta. Te das cuenta. Ese es quien. Ese es quien. No vengas más. No vengo más, chicos. Ya está. Está clarísimo. Aparte hay algo que está bueno, que todos seguramente tienen una responsabilidad y venir a pasar dos horas acá y reírse y disfrutar, para mí eso está buenísimo. Eso es impagable. Así que yo les diría, nunca dejen de hacerlo. Muy bien. Siempre busquen algo para divertirse, así como yo también lo busco, pero me parece que cada uno acá tiene una partecita suya que deja algo marcado, ¿no? Y eso está buenísimo. Excelente, Dani. Tomás, gracias. Lo que acabas de decir. Es un placer. Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado. Para mí fue un placer hacer el programa de hoy. Hoy me llegan a desfelicidad porque amo, amo a Dani Martins desde... Lo amamos. Lo amamos todos, sí. Lo amamos. Vamos a repetir las redes sociales para que nos sigan y también para que vuelvan a ver este programa. Arroba Somos Radio Tú en Instagram. El Instagram de la barra es arroba la barra punto radio tú y TikTok. En TikTok nos encuentran como la barra stream. La barra stream. Y acuérdense, vamos a mandarle un saludo a azulpastelería-bajo. Síganlos en Instagram. Gracias. Que se lo lleva todo Dani esto, ¿eh? De hecho, nos lo vamos a ir comiendo. Ahora, chicos, empieza a comer. Empeza a comer. Le puse hierba. Coma la que le puse hierba. Para festejar el día del amigo, muchas gracias. Colo. Excelente. No, el día del amigo, no. Yo, yo... Ahora que le dan la palabra, no sabe qué decir. ¿Vos se la suelta? Nos interrumpe todo el tiempo. Es espontáneo, es natural, espontáneo. ¿Viste, Car? Es el sueño para el segundo programa, te lo hice. ¿O no? Dale, Maxine. Vamos a terminar este programa diciendo, esto fue... Dale, lo decimos. La barra, digamos. Dale, 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 dale. Va. Bueno, entonces nos encontramos el próximo miércoles igual. Nos encontramos el miércoles que viene a las 6 de la tarde. Acá en Radio 2. Y disfruten la semana. Acuérdense, siempre hay que pensar en los fracasos, porque después de los fracasos siempre viene algún éxito. Muy bien. Como es lo que es la barra. Y ahora todos juntos, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2, a las 3. ¡Y esto fue la barra!